Ese dos tercios térmico acá está mandando, le está diciendo, señores, no me varíen mucho porque mis máquinas térmicas son más susceptibles y sensibles a las variaciones. Este gráfico es importante tenerlo, después les voy a recordar. Se preguntarán, ¿cómo hicimos? Nosotros en Andes usamos oficialmente el paquete de CEPEL, de programas, ahí están todos los distintos programas. Para la gente que conoce el régimen permanente, dinámico, cortocircuito, ahí está todo explicado. El PSS lo usamos en forma secundaria, estamos haciendo nuestras primeras armas porque es el programa oficial de la Argentina y hay gente que lo usa muy bien, que son nuestros colegas a quienes apelamos muchas veces para que nos ayuden. Estamos haciendo nuestras primeras armas. Perfecto. Ahí se preguntarán, bueno, en PSS están los modelos dinámicos, estáticos y dinámicos del sistema argentino. Y en Anarrede, que la ANDE tiene desde hace bastante tiempo comprado oficialmente al Brasil, lo hacemos, somos más duchos en esta herramienta. Acá simplemente muestro un diagrama unifilar de la conformación de la red interconectada de los tres países. Esta es otra manera de verla. Simpático es porque yo puse ahí copyright cómo lo ven los de Itaipú y cómo lo ven los de Argentina. Es lo mismo, es simplemente dibujito. Acá yo nada más puse una porción del diagrama mismo del sistema internacional que describe el día de hoy, pero nosotros lo vamos a investigar a futuro. Acá comenzamos a debatir el tema. Esas flechas azules son el flujo normal de intercambio de potencia cuando se interconectan los sistemas. Y ahí al lado se ve, ustedes ven que dice X equivalente ahí abajo en rojo. A cada lado está el X equivalente 500KB1, sería la línea de margen derecha Villa Ayes, y el otro X500KB2 es Ayolas Villa Ayes. Y luego la porción de 220. Esto vamos a retornar a este diagrama después. Los estudios de análisis de steady state, o sea, de régimen permanente, han considerado la variabilidad del número de máquinas de la fuente Itaipú. Ahí está fácilmente entendible que hicimos estudios o análisis desde 5 unidades sincronizadas hasta 10 unidades sincronizadas, y ahí está el despacho respectivo para cada franca. En el HVDF de Furnas también, dependiendo del número de convertidores de ese equipo, hay una franja que Furnas sugiere. Actualmente esto está en revisión. Esto, debido a la interconexión, se está revisando y probablemente tengamos unos números nuevos de aquí a poco. Aquí están los niveles de carga en términos de función, desde una carga mínima. Traten de recordar estos números, 1500Mb a 3350Mb. Hoy día hemos registrado 3.632Mb, está bien dentro del análisis que hicimos. Las perturbaciones más interesantes e importantes que nos han hecho pensar bastante para cada vez que simulamos, están en términos de líneas, máquinas de Itaipú, ayolas de Itaipú, qué pasa cuando se pierde una unidad generadora de Itaipú, dos generadores de Itaipú, cinco generadores de Acebeta, un bipolo del HDC, dos máquinas de Itaipú, RRA, como dirían. La base de datos conformada fue en Anaray y Anatem. Y acá quiero que vean, esto es lo interesante, 22.000 resultados han sido simulados y han dado 153 GB de salidas. ¿Por qué va ese número? Por las distintas combinaciones de números de máquinas, tanto en Itaipú, ya se le está el despacho, el intercambio, ayolas de Acebeta, en fin. Acá yo muestro rápidamente, si yo pudiera resumirles en un solo gráfico, el flujo de potencia, está todo acá. Acá es un yes to all. Acá está la más y más carga del sistema ANDE estudiado, que es 3.875 MB, que es más de 200 MB de lo que se registró todavía. Pero déjenme decirles que en este diagrama se ven los puntos críticos del sistema ANDE donde deberíamos obedecer los límites. Son los autotransformadores de Ayola, son los autotransformadores de margen derecha, son los puntos de inyección en LP1 y LP2. Perfecto. Voy a ir rápido porque no tengo mucho tiempo. Esto voy a resumir diciendo lo siguiente. Nosotros usamos estrategias internacionales de estudios de protección y control. Y ahí yo hago unas referencias abajo donde ustedes pueden ver con más detalle cómo los encaramos. Nosotros encaramos escenarios, distintos escenarios, la estructura de las grillas, que es el sistema de potencia total, cómo variaría la localización de la generación, etcétera, etcétera. Si la desconexión de un generador debe ser rápida, si debe separarse en islas, si debe ser por reacción sistémica, si debe ser por reacción paramétrica, etcétera, etcétera. Eso es internacional. La gran preocupación, por eso destaco esto en azul, las oscilaciones de potencia. Pueden ser muy dañinas. Eso se lee acá a la derecha. Miren lo que implica las respuestas del sistema nuestro a fallas, a line switching, o sea, maniobra de líneas, carga, generación, etcétera, etcétera. No queremos tener esta situación unstable power sync, obvio, el daño puede ser grave. Eso no es deseable en ningún sistema de potencia. Por lo tanto, se necesita una protección a otro sistema. Acá les muestro rápidamente ya en el diagrama. Según mi reloj son 15 minutos. Voy a avanzar rápidamente. Voy a tratar de explicar. Esto es la salida del ANATEM. Miren que si necesitas extenderte un poco más, no hay problema. Dale. Acá se ve, y yo les voy a mostrar después una simulación online. Acá miren cómo la frecuencia de Itaipuya y Akarael se apartan. Son las curvas verde y roja. Se apartan y con esta grave consecuencia, cuando perdemos la línea margen derecha, cuando perdemos una línea de interconexión, si no tuviéramos un esquema, en este caso el denominado escambio. Miren cómo baila la tensión, cae gravemente, prácticamente un corto que se repite n veces. Eso es, ¿saben qué es eso? Eso es, tiene dos componentes físicas que están provocando eso. Voltage Collapse, colapso de tensión, y Angular Instability, inestabilidad angular. Tanto de Itaipu, increíble, ¿no? Itaipu perder estabilidad, pues ya tenemos que cerrar nomás los bolillos, ¿verdad? Pero bueno, es la consecuencia impuesta sobre Itaipu si nuestro sistema pierde la línea de margen derecha de Villadayes en pico cuando esté más, muy cargada, más allá de 500 megas. Eso yo adelanto más allá de los resultados. Aunque usted no lo crea de Ripley, le echamos a Itaipu. Miren el apartamiento de los ángulos rotóricos, que es Dell. Miren en qué momento sucede eso. Yo ahí marqué, a los dos segundos, Chao Pinela. Acá se ve. A los dos segundos, Amonte. Bueno, eso es si no tenemos ningún esquema. Por lo tanto, yo vuelvo a recalcar en azul, tenemos que poner una protección y control contra ese auto step. Es tremendamente terrible. Este es el cuco de todos los estudiosos de los sistemas de potencia. No queremos llegar a esto. Perfecto. Si yo les pudiera resumir una vez más, ya les resumí más o menos muy rápidamente lo del flujo de potencia, pero si yo me atengo ahora al estudio dinámico, estas son las cuatro grandes conclusiones. La primera es, tenemos que implementar un esquema de emergencia. La segunda, tenemos que ajustar el speed group de Itaipú y Acaral, que es para la regulación primaria. Tenemos que activar acordemente los estabilizadores del sistema de potencia de Itaipú, que es nuestra principal arma, prácticamente un guardia pretoriano de Itaipú para nosotros. Y resetear el STAB 50 del HBC, que es otro gran guardia pretoriano. Vayamos, acá yo simplemente resumo la acción de cada elemento, del Itaipú y del STAB 50. Ya les voy a explicar después con más detalles. El STAB 50 no es más que un controlador de lujo que hemos tenido durante 36 años por el ajuste que él tiene. 49.8 Hz, él nos mantiene en ese, él reduce su transmisión al Brasil para mantener el 49.8 Hz. Bueno. Ahora vayamos a la otra necesidad de ajuste. El CAG, control automático de generación de 50. Acá le estamos dando un nuevo rol al CAG de 50. El número, estas son las distintas maneras en que él puede operar. Este es el Itaipú. El número 7 es el Constant Net Interchange, que es el modo control de intercambio neto. ¿Pero intercambio dónde? En Yasureta y Ola. Nosotros tenemos un vínculo doble, Yasureta y Ola, creo que de aproximadamente 15 kilómetros. Y nada más con Yasureta y el SADI. Sin embargo, ustedes saben, y ya les mostré el diagrama, con el Itaipú tenemos n vínculos, tenemos vínculos en 500, tenemos margen derecha 220, tenemos vínculos en 220, a través de cada... O sea, hay una desproporción ahí en el vínculo. Por eso que ahí en el vínculo Yasureta y Ola tiende a ser un poco débil en relación al resto del sistema. Pero acá, yo hice un paréntesis en decir eso de la debilidad sistémica. Pero esto que ustedes están visualizando acá, no sé si notan por la escala de la ordenada, que él trata de mantener el intercambio, el control secundario, en este caso el CAG, en una... Si él estaba generando 710, bueno, al final de 1200 segundos vuelve a dejar en 710 megas. Con muy poca variación de la frecuencia como ven a la derecha, en azul. Y otro ejemplo. Acá, el ejemplo anterior es una rampa en el HVC de 1200 megas. Acá es perder 400 megas dentro de nuestro sistema por algún rechazo de carga de alguna área. Miren cómo, en el donde dice Jack, a Yolas Interchange, miren cómo él comenzó casi en 1000 y volvió a 1000 tras 600 segundos, el control secundario. Y el precio a pagar para la frecuencia fue muy bajo, de 0 a 17 Hz. Son ejemplos. Esto ya es en el sistema argentino, la central nuclear Atucha. La mayor máquina individual que ellos tienen son las centrales nucleares Atucha y Embalte. Este de 700 megas se perdió y el intercambio volvió a su original casi tras esa pérdida. Los drop settings de los generadores de Itaipú como función de la interconexión. Ocurren los sistemas. Ocurre que los sistemas, perdón, ocurre que los sistemas paraguayo y argentino, a paraguayo vinculado a Itaipú más argentino, Sadi, uruguayo, porque Argentina también está vinculada a Uruguay. Miren, recuerden este, traten de recordar estos números. 85%, vamos a redondar, 85% y 15%. Itaipú, más probablemente un poquito, a carácter es muy chiquitito, entonces podemos decir Itaipú. Itaipú es 15%, contribuye con 15% de la inercia y la Argentina es 85% de la inercia. Es decir, cuando se conforma un solo sistema, la porción atribuible a Paraguay y Brasil es 15%, porque está separado ahí por el HBDC. ¿Por qué menciona esa inercia? Porque ella tiene su importancia. Cuanto mayor es la inercia, menor la variación de frecuencia. Eso yo ya mostré en el gráfico anterior. El estatismo de Itaipú yo debo alzar, porque actualmente está en 2%. El sistema argentino está en 6%. Si yo no alzo a acercarme al 6-7% que tiene la Argentina, ¿qué pasa con la variación de frecuencia? O sea, va a asumir todo Itaipú. Y eso no es deseable. Es decir, no, 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 variaciones en el sistema, debería ser proporcional a la potencia de cada área, es lo que quiero decir. Y acá se ven que si también alzo el estatismo, la potencia fluible o que vaya fluyendo desde el punto de vista de regulación primaria, por nuestro sistema, va a ser menor y no grande. Con el 2%, Itaipú quiere asumir todo. Eso viene del concepto de estatismo asociado a regulación primaria. Ok. Entonces, por eso dice ahí el título Necesidad de un Proper Group Setting. Acá en este último párrafo dice que eso se debe tener en cuenta, es un compromiso para responder proporcionalmente cada uno a su aporte. Ahí en el primer párrafo dice eso también, Electrical Size de cada sistema. Hay que cada uno que aporte su porción de acuerdo a su Electrical Size. Eso es lo que hace un sitio cuando igualamos más o menos los Drop Settings que ahora están desigualados. Es decir, eso tenemos que adaptar. Y bueno, ahí se sugiere en el último párrafo que quede en 6%, que es más o menos, si hacemos un promedio, el sistema argentino-uruguayo está a 6,5%. Perfecto. Vayamos ahora, perfecto. Eso solo es el ítem 4, 5 y 6. Notan que dice NEET, NEET, NEET. Esas son las necesidades técnicas de tener que hacer para paralelar. No son las únicas, son las más importantes nada más. Pero vayamos a las maniobras para paralelizar estos sistemas. Es ampliamente sabido y está en toda literatura que hay tres grandes baluartes que deben ser técnicos, es decir, magnitudes técnicas, mejor dicho, que deben obedecerse. La diferencia de detención, la diferencia angular y el Frequency Slip o la frecuencia de diferencia entre sistemas antes de cerrar un interruptor que vincule dos sistemas. En inglés, los Yankees le dicen Standing Face Angle, SPA, a esa diferencia de ángulo. Y internacionalmente, si ustedes se fijan en esta tabla, varía bastante. ¿Por qué varía bastante? Es que es configuración dependiente y sistema dependiente. En nuestro caso, a la izquierda, y como resultado de los estudios de Switching Transient, que también se hicieron, que es bastante largo también, o sea, cada tema que yo les presento es muy largo. Yo trato de resumir la esencia acá. Miren los tres ajustes. Diferencia que se recomendó desde 15 a 20 por ciento para el caso de la magnitud de la diferencia de frecuencia. 20 ángulos, 15, 20 grados, mejor dicho, para la diferencia angular, el Standing Face Angle. Y un slid razonable de 0.2 Hz. Eso nos habilitó, y ahí les va a hablar la gente de César y Gustavo, probablemente, con mucho más detalles. ellos tienen sus temas justamente sobre esto, la intervención ahí en campo de los interruptores. Creo que son dos interruptores a los que se habilitaron con su función SynchroCheck justamente para atenerse a estos ajustes. Y ahí hay toda una historia que vendrá posterior a mi presentación. Aquí digo, acá no no se preocupen con esta, yo puse nomás como un procedimiento operativo, me pareció interesante decir que esta es la secuencia operativa que se basa en los estudios para nosotros cerrar, interconectar los sistemas, sincronizar los sistemas. Están el ítem A, el ítem D, el ítem C y D. Eso no viene al caso ahora, prefiero pasar un poco esto y decir lo siguiente. Acá entramos por fin a la tecnología. Nosotros en ese momento dada la literatura y dada la experiencia ya que se venía implementando a nivel internacional, dijimos que probablemente los PMU, Face and Measurement Unit, ya le van a explicar a ustedes con mucho lujo de detalle de Ingeniero Gustavo que son los PMU, las unidades de medición fasorial que se basan en tecnología GPS para medir y ellos brindar fasores. Ustedes saben bien que la cenode se puede traducir a fasores son una misma manifestación de la física y esos fasores son de una gran serteridad, de una gran precisión mejor dicho y es el último grito digamos de tecnología. Bueno, para la ANGRE es novedad pero esa es nuestra reina de medición hoy día. Volviendo a Alecande, vayamos a explicar por qué también a Alecande le hemos atribuido una función de detectar diferencia angular. Miren allí de la teoría clásica de la transferencia de potencia entre dos barras y si ustedes se fijan en el X equivalente cuando se pierde una de las líneas de 500 es el ángulo tiende a subir. Si ustedes se fijan bien en la frecuencia para mantener esa misma transferencia de potencia activa tendrá que subir esa diferencia. Esa es la consecuencia. Y miren qué mejor que disponer esos equipos que ya les van a explicar a ustedes cómo funcionan. Un par de PMUs por ejemplo dos barras digamos estratégicas. Yo me adelanto y les digo que la barra de la izquierda sería margen derecha 500 y la barra de la derecha sería adolas 500. Me van a medir la diferencia angular y acá se ve bien en el factor esa diferencia angular que va a crecer y me va a delatar cuando haya una inestabilidad porque cuando hay una inestabilidad el tipo nos delata totalmente. Perfecto. Entonces nosotros le hemos usado como una de las armas del escándalo que gran arma que tiene por cierto es la diferencia angular entre margen derecha y adolas 500 estamos hablando de 500. Perfecto. Acá desde el punto de vista del sistema de control ya que como es mi área yo me gusta hablar en términos de planta feedback y salida entrada y salida ustedes le pueden mirar así al sistema de control del escándalo hay un sensor que son los PNU básicamente hay una salida deseada aquí está el computador aquí está el actuador acá está el sistema que detecta o sea el sistema expuesto a los actuadores y el computador sería ahí el escándalo pero bueno vayamos ahí en forma de más bien en palabras en donde las PNU serán usadas como sincronizador y como arma de la tóra acá muestro nada más unos hardware otro ejemplo de hardware ya les voy a hablar de esto el ingeniero Gustavo Aguayo mirenla en antes cómo le estamos usando actualmente monitoreo de tensión corriente potencia activa reactiva de salidas binarias de los equipos de maniobra transmission line trips detection supervisión de número de máquinas tanto de micrófono de acelerar o para emitir señales de conexión de conexión etcétera etcétera para otros esquemas los SIGS acá viene lo interesante y quiero que traten de recordar esto miren cómo los System Integrity Protection System se clasifican normalmente basados en eventos basados en respuesta sistémica del sistema de potencia o basados en parámetros cuando es basado en eventos nosotros le hemos usado al estatus de los interruptores por ejemplo margen derecha via address si uno o ambos extremos abren ese estatus cambia de 0 a 1 porque abrió entonces es un event base está basado en eventos ahora respuesta sistémica normalmente si se abrió la lina y se ha separado el sistema va a haber un desbalance carga generación entonces hablamos de la frecuencia en este caso va a ir a su frecuencia y su tensión probablemente dependiendo de la carga que quede sobre el sistema que se alimente por y cuando es parameter based basado en parámetros puede ser otro parámetro por ejemplo power transfer puede ser transferencia potencia o ángulo en los ángulos ya hablamos recién acabé de hablar de esa parte o combinación de todos ellos pueden ser o en nuestro sistema yo les adelanto que es combinación de todos ellos acá da un ejemplo ya le he dicho de qué eventos el ECANDE ayuda a responder miren este diagrama acá está si ustedes me piden resumirme en un gráfico qué hace el ECANDE este es el gráfico miren las aperturas de interruptores de rojos que son los de 500 donde se realiza la apertura y los verdes en 220 en San Patricio en Guaramare y los dos extremos de la línea cuando ocurre una aperturación que amerita la desinterconexión o el system splitting ahí están en inglés le dicen system splitting separa ambos sistemas cuando queman las papas desde el punto de vista dinámica o inestabilidad ahí se separa y habilita ahí dice acá abajo estoy señalizando espero que puedan ver habilita unos relés de subtención que ellos quedan dormidos hasta que se les habilite solamente cuando hay system splitting se habilita y el otro que siempre es un policía siempre despierto a diferencia de la subtención es la subfrecuente porque eso siempre está activa estemos o no interconectados ahí abajo ustedes ven las lógicas externas ocurre que cuando viene demasiada una potencia ya inadmisible ahí dice 2300 durante 3 segundos tendrá que abrir en esos mismos interruptores que acá ya les mostré y ocurre que pueda haber también reversión de potencia y Peipú puede estar enchufándole entre comillas potencia allá se le está y el sistema argentino eso está mal y no es deseable porque provoca una caída enorme de tensión en el sistema metropolitano como efecto grave también está a 3 segundos y la diferencia angular yo ya les hablé está a 80 grados en nuestro sistema a 70 grados es nuestra realidad actual esos son los ajustes que reflejan el grado de salud actual de nuestro sistema de potencia habrán notado que este ángulo tiene una rápida prácticamente instantánea a 75 milisegundos ¿por qué? porque el ángulo es muy grave cuando el ángulo se abre rápidamente hay que actuar y ahí abajo están las zonas eventuales deslastres de carga que hacemos en Guarambaré Lidio Puerto Botánico Parque Caballero Luque cuando esa magnitud cuando corresponda se cortará parcial lo totalmente ya sea por estadios de su frecuencia o su tensión cuando hicimos el estudio al inicio indicó el análisis el ECANDE es el resultado de un estudio de varios años ¿verdad? y acá están resumidos los hardware que debían ser instalados en términos de PMU y PDCs PDCs son Phaser Data Concentrator los PMU nos brindan los pasores y los concentradores son los PDCs ellos agarran todas las mediciones de todos los sistemas todas estas pelotas que ustedes ven acá donde dice Low Shedding ahí físicamente se ubican los PMU y los PDCs están ubicados en a modo duplo es decir redundantemente ahí en Itaipú y en Villa H básicamente luego tenemos otros en Ayola y ya se está pero eso es otra historia los más importantes son de Itaipú este detalle Gustavo va a aclarar mejor que yo acá yo simplemente muestro un ejemplo internacional de disposición de PMU el protocolo de comunicación que usa y a ver los PDCs los PMU y el SCADA podemos interpasear con SCADA ahí está el Firewall para el PDC etcétera etcétera como ven se usa para monitoreo y control estoy a 5 minutos de terminar mi presentación según el reloj no excelente el cambio externo logic actions ya he hablado voy a pasar nomás esto si usted cuando le pasa a la gente que le interese esta presentación que no la terminé pero voy a terminarla después las lógicas externas que explican nomás con más detalle las condiciones sistémicas que hacen actuarle a ella voy a saltar nomás esto y pasar a decir voy a saltar los esquemas de vaca porque el esquema de vaca ocurre que el ecande no más no es suficiente también tenemos que tener un esquema de vaca nosotros tenemos de sobrecarga de separación automática de generadores ni type pool under frequency y over frequency rápidamente para hacer eso para pasar a algo más interesante quiero que filosofemos juntos un poquitito porque necesitamos los test de real time digital system es una tecnología que nos permitirá con certeridad simular y probar los dispositivos para lograr tener lo más posible cercano a la realidad la respuesta tanto de los equipos como de la reacción sistémica por eso que es necesario esto además los sistemas hoy día yo explico nomás acá en palabras muy largas en este texto de que la complejidad de los sistemas hoy día es cada vez mayor y a la vez el usuario necesita cada vez que sea más fuerte el sistema y que no le importune el que no le interrumpa el sistema o sea el sistema tiene que ser resiliente tiene que ser fuerte simplemente eso estoy diciendo porque la necesidad de estas cosas ejemplo Gustavo se le va a explicar mejor que es el real time digital simulation y como nosotros simulamos en esta plataforma el ECANDE antes de llevarlo a la realidad física se hicieron un modelo acá yo les muestro un modelo la plataforma RTS requiere un modelado equivalente porque no podemos representar las 22000 barras que tenemos en el cono sur entonces se hicieron equivalentes sistémicos dinámicos y estáticos acá yo les muestro un ejemplo de un equivalente estático los equivalentes dinámicos tengo una presentación aparte que hacer pero en virtud del tiempo no lo muestra ahora tal vez lo mostremos después conclusiones voy a saltar la conclusión nosotros creo que hoy nuestro sistema y creo que concordarán ya necesitamos entrar a jugar en las grandes ligas pasamos de ser SportU y a jugar con el Real Madrid en qué sentido estoy hablando y diciendo esto tenemos que usar la tecnología de punta es una necesidad que el sistema impone cuando vos te interconectas con sistemas que tienen muchos esquemas tenés que acompañar el ritmo no digo que estemos a la misma altura pero tenemos que ir acompañando el escández en ese sentido fue el primer paso que la ANDE y el país ha dado y eso es se extiende para todos los campos de conocimiento no solo la ingeniería eléctrica si bien que es una novedad impone también una responsabilidad porque nosotros tenemos que ser más conscientes operacionalmente de que el sistema ya es más complejo ya terminó esa época en que operábamos radial ahora es una caja de sorpresa el sistema yo ya tengo una red mallada entre yo es más estoy en el medio estoy en el medio de dos grandes monstruos Argentina y Brasil son dos monstruos del sistema eléctrico yo tengo que ponerme a la altura no puedo hacer cualquier fusible en el medio tengo que tener esa garantía y bueno los grandes beneficios de la CANDE ya creo que son caen de maduro voy a saltar esto porque me permite si ustedes leen acá directamente miren mejor información para el despacho los análisis que podemos hacer ahora son un lujo los ajustes podemos mejorar podemos mirar las frecuencias y monitorizar las tensiones y frecuencias imagínense y acá viene el gran desafío para mí la historia comienza con el ECA esto no es o sea 18 años dije yo pero no es que terminó 18 años comenzó tras 18 años y hago énfasis y elevo la voz porque ahora es lo que va a venir el desafío para nosotros miren todos esos tres desafíos que nos esperan ahora tenemos que hacer análisis cada año de todos los modelos en forma online y offline sobre todo offline ahora tenemos la posibilidad de incorporar la tecnología de Dynamic Security Assessment a través de un control de White Area que es un concepto mundial de todos lados y es la gran novedad para Ande y este tema si hay tiempo lo tocará los especialistas como Poisson y compañía esto conlleva como dijo el tío del hombre araña una gran responsabilidad se conlleva con un gran poder este es un gran poder pero miren Cyber Security tengo que tener en cuenta nuestra red de Ande les doy una primicia entiendo que con el permiso de la gente de planificación de Ande que me suministraron esta información acá está un pequeño vistazo al futuro del sistema Ande traten de ver si es que pueden ver en sus computadores la red futura de 500 miren como se expande dos líneas de 500 más una va al norte dos más llegan a que es la próxima en el 2022 a Valenzuela llegan dos más de Valenzuela llega a Emboscada y de Emboscada se triplica la llegada a Villahaya y se duplica la línea de 500 hasta desde Ayolás hasta nuestro sistema es una red sumamente fuerte yo les doy fe de eso porque ya he simulado y es más si me da el tiempo después les muestro la simulación online de hoy día y de este futuro entonces yo creo que esto es lo que quería mostrar y filosofar un poquito con ustedes en términos de estudios que nos han podido llevar a la práctica física la implementación de ese cambio yo creo que el cambio constituye un hito en la Ande y el país por la tecnología y por la responsabilidad que vamos a ser hombre araña pero con responsabilidad en el buen sentido entiéndase lo de los araña en el buen sentido es simplemente una comparación de que tenemos que estar conscientes de que la complicidad de los sistemas será cada vez mayor a partir de ahora muchas gracias aparentemente según mi reloj así mismo muchas gracias Inge muchas gracias por compartir con nosotros estos datos estos estudios y algunas primicias acerca de lo que fueron estos resultados dejamos las preguntas entonces para el final y continuamos con el ingeniero Gustavo Aguayo el ingeniero Gustavo es máster en ingeniería eléctrica es ingeniero electricista con énfasis en electrónica es bachiller técnico en industria en electrónica con 28 años de experiencia como integrante del departamento de protecciones y mediciones de la Ande en la actualidad ocupa la jefatura del departamento de proyección de proyectos de protección perdón control y automatización de la división de proyectos de generación y transmisión de la gerencia técnica de la Ande muchas gracias Gustavo por compartir con nosotros te escuchamos al contrario muchas gracias a todos por permitirme presentar un complemento a lo que dijo acá el colega que creo que ya cubrió la esencia del ECANDE me están copiando bien ¿verdad? te escuchamos perfecto Gustavo perfecto entonces yo voy a compartir básicamente el siguiente temario con ustedes vamos a ver primeramente los objetivos y las acciones básicas del ECANDE el planteamiento inicial que había sido propuesto al comienzo el esquema que se adoptó finalmente vamos a ver a vuelo de pájaro al concepto de los sincrofasores que ya fue muy bien visto acá muy bien tocado por el colega Baruga y después vamos a adentrarnos un poquito en la arquitectura general del ECANDE también vamos a revisar un poco de la interfaz hombre-máquina del sistema y solamente vamos a ver algunos ejemplos de ensayos que se efectuaron en fábrica o sea en RPDS en el simulador de tiempo real de Siemens en Alemania y después vamos a hablar un poquito de la prueba real que se llevó a cabo a fin del mes de enero en el sistema entonces aquí vemos nuevamente nuestro sistema interconectado nacional él está compuesto por dos subsistemas el subsistema uno que interconecta básicamente y teitúa cara él con con el con la mayor parte del país y el subsistema dos que interconecta Yaceretá especialmente con el sur si bien que a partir de la entrada en servicio hace dos años de la línea de la nueva línea de 500 de Yaceretá a Villa Hayes este subsistema dos fue creciendo y fue ocupando un mayor espacio tanto en carga como geográfico pero naturalmente existe una limitación impuesta por la por la geografía misma de nuestro sistema y por la física entonces existe un problema de operar los dos sistemas separados y el mayor problema entre todos los problemas operativos es que en la actualidad bajo esta modalidad el despacho de cargas de la Andes no puede no puede elegir vamos a decirle verdad en realidad no es tanto el término verdad pero no puede balancear la generación de Iteipú y Yaceretá verdad por ejemplo hay veces que Iteipú ya estamos sin reserva de potencia por ejemplo verdad pero como operamos separados no se puede cargarle más al sistema sobre Yaceretá para compensar verdad entonces esa es una gran es un gran problema que se se denomina perdón justo ahora me salió o sea es imposible el despacho económico en la actualidad entre las centrales de Iteipú y Yaceretá aquí simplemente para representar rápidamente nuestro sistema interconectado actual vemos el subsistema 2 hacia el sur y el subsistema 1 hacia el leste verdad estas líneas no sé si se ven bien en verde son las líneas de 500 las dos líneas de 500 la de marca en derecha a Villa Halles y la de Yaceretá Yolas Villa Halles entonces recapitulando básicamente cuáles son los objetivos de Lecande bueno como ya lo explicó muy bien el ingeniero Baruba el colega Baruba ellos tras o sea la gente de operaciones y de planificación ¿verdad? tras efectuar un sinnúmero de simulaciones ¿verdad? si recuerdan él dijo que unos 22.000 casos corrieron ellos llegaron a la conclusión de que ante la aparición de un problema grave o un disturbio grave como por ejemplo la pérdida de la línea de 500 o algún evento externo al sistema interconectado de la ANDE el Lecande básicamente tiene que cumplir dos acciones objetivas el primero es la separación de los dos subsistemas tiene que volver a separar los sistemas que ya estaban interconectados ¿verdad? eso se alcanza a través de la apertura de la línea de 500 Ayolas Villa Halles y también de la interconexión en 220 KD a través de las líneas doble eterna de San Patricio o Alambaré y la segunda acción vital de Lecande es el deslastre o el alivio de carga en un máximo de 10 locales del sistema interconectado nacional José ya habló básicamente de cuáles serían ese deslastre naturalmente es en función del punto operativo del sistema o sea a mayor carga naturalmente va a corresponder un mayor deslastre y en contrapartida si el sistema está aliviado o levemente cargado puede darse el caso que no se requiera ningún alivio inclusive y estas dos acciones deben ser llevadas a cabo en un máximo de 200 milisegundos para mantener la estabilidad que como ya explicó Baruba ese es el límite más o menos internacional para estabilidad para este tipo de acciones entonces a nosotros de proyectos la gente de acá de estudios del ingeniero Baruba y de planificación nos hizo este planteamiento inicial ellos nos dijeron que ellos habían llegado a la conclusión de que se iba a necesitar de un sistema de alivio de carga y ya nos plantearon este esquema básico originalmente ellos nos plantearon un esquema en el que iba a haber controladores de tipo PLC en los puntos centrales serían en Marca en Derecha y J.Pup en Villa Halles en Ayolas y en Yaceretá y estos puntos estas pelotitas serían simplemente los puntos de deslastre sobre los que los PLC tendrían que operar ahí nosotros bueno agarramos ese planteamiento inicial hicimos una pequeña investigación le convocamos también a los mayores fabricantes de este tipo de sistemas en el mundo los cuatro grandes fabricantes y tras ese análisis llegamos a la conclusión de que lo más lo más atinente para este tipo de problemas sería el empleo de una solución basada en cinco pasores entonces al planteamiento inicial de PLC simplemente de usar simplemente de usar les dotamos de PMUs vamos a decir más pequeñas no son tan grandes como las PMUs que hacen la adquisición que se hayan situadas en los cuatro puntos cardinales vamos a decir ¿verdad? Itaipú Villa Halles San Yolas y Yaceretá entonces en el sistema básicamente existe una gran cantidad de PMUs ¿verdad? 24 en total ¿verdad? ya que muchos son redundantes y ellos van a hacer básicamente van a cumplir la acción que les hiciste recientemente ¿verdad? ante un disturbio grave en el sistema ¿verdad? como por ejemplo una pérdida de una línea de 500 ellos siempre siempre tienen que abrir la línea Villa Halles a Yolas y también estas dos líneas entre Guarambaré y San Patricio y a partir de ahí el sistema va a operar dependiendo de la subtención y su frecuencia que pueda darse en los sistemas ya separados entonces como les dije nuestra solución adoptada sería en sincrofasores que es prácticamente la reina por así decirlo de esta solución ¿y qué es una unidad de medición fasorial o PMU? es simplemente un IED o sea un dispositivo electrónico inteligente que puede calcular a alta velocidad a 50 o 60 50 o 60 muestras por ciclo los fasores de la red o fasores de tensión corriente y sus derivados ¿verdad? o sea todas las potencias por ejemplo así como también puede reportar ¿verdad? mediciones digitales o por ejemplo de frecuencia o de la tasa de variación de la frecuencia y para cumplir con ese cometido básicamente un PMU tiene todas las mismas etapas que un IED ¿verdad? tiene una etapa de captación de la señal filtrado conversión analógica digital ¿verdad? pero donde se diferencia de los IED convencionales es que en la estimación de los sincronfasores entra en juego el reloj o sea una estampa de tiempo de alta precisión ¿verdad? y eso está dado por la conexión al GPS que tiene una precisión de microsegundos ¿verdad? eso esa recepción de la señal GPS se transmite a la PMU por estos protocolos ¿verdad? pueden ser ya sea a través de IEDIC-B o PTP IEEE 1588 en nuestro caso nosotros usamos la IEDIC-B y una vez estimado el sincronfasor entonces se tienen la magnitud y el ángulo ¿verdad? eso se mostró también ¿verdad? como un fasor convencional ¿verdad? muestreado a alta velocidad y con alta precisión y esos datos esos sincronfasores son transmitidos normalmente a PDCs ¿verdad? a través de este protocolo de sincronfasores que es el IEEE 37.118 entonces gracias a eso se puede tener un monitoreo y un control fino de perturbaciones de régimen permanente dinámico y en síntesis se puede establecer una red de tipo one pack ¿verdad? una red extensa con amplia cobertura geográfica para medición control y protección en un área amplia ¿verdad? que es nuestro caso por ejemplo entonces como les mencioné para una medición basada sincronfasores ella se basa básicamente en dos componentes en las PMUs que son las que calculan los sincronfasores de tensión corriente de sus derivados y en los PDCs que son los concentradores de datos fasoriales que colectan esos sincronfasores ¿verdad? que son transmitidos a través de una red naturalmente vamos a hablar después y Poison también va a hablar más a fondo de eso de todos los sincronfasores de la red y este PDC también es el que es el que ejecuta las lógicas de control del sistema ¿verdad? o sea es un computador industrial ¿verdad? robustecido para aplicaciones en ambientes hostiles ¿verdad? que en el que corren las lógicas que van a gobernar la actuación de las PMUs ¿verdad? la actuación del esquema entonces ya acá mostramos nuevamente nuestro diagrama mímico anterior pero ya mostrando con la solución implementada en la ANDE que fue a través del fabricante de Siemens ¿verdad? que fue el que finalmente adjudicaba para la implementación de este proyecto ¿verdad? entonces este básicamente es nuestro mismo esquema que habíamos visto anteriormente ¿verdad? en el que vemos las líneas de 500 ¿verdad? vemos los las PMUs ya Siemens ¿verdad? y también en los puntos de desnastre hay otras PMUs menores ¿verdad? bueno son también PMUs pero menos complejas que estas que están en los puntos de adquisición y también para nuestro caso nosotros especificamos que los PDC o sea los concentrados de datos pasoriales sean redundantes ¿verdad? y solicitamos que los mismos sean instalados en margen derecha o sea en Itaipú uno y en Villa Ayes el otro ¿verdad? entonces existe una redundancia de tipo hot-hot ¿verdad? o sea ellos captan todos los datos en forma simultánea ¿verdad? y también emiten los comandos de manera simultánea bueno entonces aquí viendo un poco básicamente en qué consiste la PMU la PDC ¿verdad? vemos que nosotros solicitamos dos paneles ¿verdad? un panel principal y uno de respaldo ¿verdad? para los puntos de adquisición que son los cuatro puntos centrales ¿verdad? margen derecha Villa Ayes Ayola ya se le da entonces aquí vemos la PMU principal ¿verdad? este sería el de respaldo este sería el PDC y estos serían switches para interconectar a todos los equipos que son sistemas informáticos ¿verdad? y como José también ya les había comentado ¿verdad? las funciones básicas de estas PMU y del PDC son estimar todos los facores los incrofasores de la red ¿verdad? tensión corrientes potencias frecuencias ángulos el ángulo es algo novedoso ¿verdad? que con ninguna otra solución se puede se puede obtener ¿verdad? ningún tipo de IED puede darnos este ángulo delta eso es esa es una vamos a decir primicia de los sincrofasores ¿verdad? y que como José ya explicó muy bien ¿verdad? es algo vital para el análisis de la estabilidad del sistema ¿verdad? el ángulo te da la medida de qué tan estable es un sistema ¿verdad? normalmente a mayor ángulo es porque el sistema se está volviendo más inestable ¿verdad? entonces generalmente es bueno cuando el ángulo de transmisión es bajo ¿verdad? quiere decir que el sistema está está levemente cargado y también como ya vimos estos estas PMU PDC por ejemplo de margen derecha tienen que detectar los disparos de las líneas ¿verdad? o sea a través de canales digitales ¿verdad? en caso de margen derecha también tienen que supervisar la cantidad de máquinas para poder saber cuánta generación está disponible en margen derecha y también tiene que poder emitir comandos para activar el PCS ¿verdad? los PCS de ITEIPU ¿verdad? normalmente cuando el sistema entra en sincronismo ¿verdad? se necesita de la activación de estos PCS y por el contrario cuando el sistema se separa estos PCS automáticamente deben ser desconectados ¿verdad? cuando ya el sistema está fuera del sincronismo entonces esas son señales que el el CANDE también debe emitirle a ITEIPU en este caso ¿verdad? aquí vemos rápidamente cómo es la solución de margen derecha ¿verdad? es un poco más complicado de lo que conceptualmente le estuvimos mostrando ¿verdad? pero en el fondo es básicamente lo mismo estos son los PMU's principal es el de respaldo y acá y acá tenemos los multiplexadores de lo que va a hablar Poison ¿verdad? para la parte de comunicación ¿verdad? estos son los switches también para interconectar todos los sistemas ¿verdad? y ellos también emplean unas RTU's que no había sido solicitado dentro de la especificación ¿verdad? pero es una solución que Siemens adopta ¿verdad? yo creo más bien por una limitación de su de su sistema ¿verdad? pero bueno eso es transparente para nosotros ¿verdad? acá está la IHM ¿verdad? la interfaz hombre-máquina que esta interfaz hay en todos los locales o sea en los cuatro locales centrales y en el despacho de carga y acá le tenemos a la estrella del sistema o sea que es el concentrador de datos fasoriales la PDC ¿verdad? este es el reloj GPS ¿verdad? que es el que emite la estampa de tiempo de alta precisión a través de una conexión IRIG-B entonces aquí como vimos la PDC es la que ejecuta como les mencionábamos y Barua también les mencionó la PDC es la que ejecuta las lógicas de control que están programadas en el sistema ¿verdad? en el sistema ellos le denominan el CIGAT ¿verdad? es el sistema de control de Siemens para las PDCs y como Barua ya explicó básicamente existen siete tipos de grandes contingencias que estas PDCs o sea las lógicas deben captar ¿verdad? así tenemos tres tres contingencias externas ¿verdad? externas al CIN ¿verdad? que son por ejemplo por disturbios en la Argentina ¿verdad? o en el HBC de Furnas ¿verdad? o sea no son básicos no son no son producto de nuestro sistema y también tenemos cuatro grandes contingencias internas que son básicamente los disparos o los fueres de servicio de las líneas de 500 KB por ejemplo ¿verdad? o de líneas estratégicas de 220 KB principalmente las que interconectan margen derecho o sea ITAIPU con ACARAE ¿verdad? o con PYH en este caso ¿verdad? ITACRIL esas son también líneas estratégicas entonces esos son son eventos que deben ser supervisados por el ECANDE para tomar una decisión correctiva ¿verdad? y también existe un último evento en realidad no es un evento ¿verdad? pero una acción que el ECANDE puede o sea el ECANDE puede operar también por un comando externo de ITAIPU ¿verdad? si es que en ITAIPU se detecta alguna anomalía grave ¿verdad? por ejemplo ellos tienen su esquema denominado de SAUPA entonces ellos pueden emitir un comando también para que el ECANDE opere y haga la separación del sistema bueno y acá simplemente para que vean a modo de ejemplo estoy poniendo una parte ¿verdad? parcial de la lógica por ejemplo una lógica muy importante de diferencia angular que como Barua les explicó está ajustada en 80 grados y la lógica es bastante simple ¿verdad? básicamente lo que tiene que hacer es el sistema tiene que tomar las tensiones de línea de línea en margen derecho son en ITAIPU y en AYOLAS que es prácticamente el proxy de Yacetá ¿verdad? obtiene las componentes de secuencia positiva de verdad de ambas tensiones y compara si es que el ángulo el ángulo entre esos cinco fasores está por encima de los 80 grados ¿verdad? que es el valor crítico ¿verdad? para para el sistema y tiene acá una temporización de 50 milisegundos ¿verdad? para evitar algún ruido también existe una validación acá ¿verdad? de la tensión que no para que si es que está en cero esto no 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 introduzca un falso una falsa actuación ¿verdad? y las lógicas que están abajo son simplemente para verificar el estatus de los interruptores de la cadena de interruptores desde margen derecha o sea desde Itaipú hasta Yacetá entonces lo que hay que hacer es evaluar el estatus de cada uno de los interruptores ¿verdad? que que forman parte de la cadena de interruptores de las líneas ¿verdad? tenemos la línea de margen derecha de Villa Halles Villa Halles Ayolas y de Ayolas tenemos hay que ser detrás dos líneas ¿verdad? entonces esta lógica de abajo ¿verdad? que también nos muestra todo acá simplemente lo que hace es verificar el estatus ¿verdad? y si es que encuentra que hay un cierre que la línea está cerrada realmente y si es que la diferencia angular está mayor que 80 grados es porque hay un problema grave en el sistema entonces manda actuar el encande por ejemplo acá no no está mostrado pero esto tiene una una protección o sea tiene una segunda lógica que hace este mismo tipo de medición pero con las tensiones de barra eso porque eso es necesario para darle una mayor seguridad al sistema ¿verdad? para que por ejemplo en el caso de la actuación de unas llaves termomagnéticas que no sea que por caída de la termomagnética tengamos una falsa actuación en el sistema ¿verdad? entonces se hace la medición tanto de las tensiones de barra como de las tensiones de línea ¿verdad? entre entre margen derecha y ayolas o sea entre que y puya se le está básicamente ¿verdad? entonces este es un simple ejemplo a grosso modo de cómo están estructuradas las lógicas la programación eso se efectúa en el CIGAR como les comenté no es complicada ¿verdad? solo que no es gráfica ¿verdad? pero es una programación tipo PLC ¿verdad? clásica ¿verdad? aquí vemos básicamente un panel una foto real de los paneles de PMU de Villa Ayer ¿verdad? este es el panel principal perdón este es el panel principal este es el secundario ¿verdad? esta viene a ser la PMU principal acá está un poco tapada ¿verdad? por la puerta ¿verdad? por la PMU de respaldo que es idéntica ¿verdad? aquí tenemos la IHM este es el PDC este es el multiplexador ¿verdad? para el sistema de comunicación este es el reloj GPS básicamente las RTUs no se ven por acá están abiertas ¿verdad? que es una como le dije algo implementado por Siemens entonces ¿cómo es que opera este esquema? es lo que ya estuvimos diciendo ¿verdad? en el hipotético caso de que haya habido por ejemplo una falla en la línea en esta línea de 500 KB de Villa Ayer Ayolas y suponiendo que la protección despejó solamente el extremo de Ayolas ¿verdad? en este caso este interruptor está abierto eso vendría a ser detectado por esta PMU y sería catalogado como una falla eléctrica de la línea de Villa Ayer de Ayolas ¿verdad? viene a caer en esta en esta contingencia dos de 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 eventos internos entonces esta PMU de Ayolas le envía a las PDCs a ambas PDCs a través del protocolo IEEE 37.118 el estatus de esa operación ¿verdad? o sea informando que hubo la apertura de este interruptor las PDCs que están corriendo estas lógicas ¿verdad? detectan que esa es una falla que debe comandar el accionar del ECANDE entonces ambas PDCs emiten comandos de separación de los subsistemas de los sistemas eso se ejecuta a través de mensajes BUS de de la norma IEC 61.850 que son transmitidos en paralelo por ambas PDCs y estas PMU las PMU receptoras de esos mensajes mandan a abrir el restante de los interruptores de tal forma a que se produzca la separación de los sistemas ¿verdad? y aquí ya vemos que el sistema los dos sistemas están totalmente separados nuevamente ¿verdad? al abrirse la línea de 500 y está este doble vínculo en 220 KB y a partir de ahí como les dije como José también les estuvo remarcando ya el sistema queda a merced de las rutinas de subtención o sea 27 y de subfrecuencia 81 ¿verdad? las de subtención se activan recién a partir de la separación de los sistemas ¿verdad? y las de frecuencia están vigentes siempre ¿verdad? entonces naturalmente dependiendo de la carga del sistema el deslastre de carga en estas pelotitas ¿verdad? va a ser mayor o menor ¿verdad? de tal forma a estabilizar de vuelta a los a los subsistemas ya separados bueno esto va a ser explicado mejor por Luis Poisson después ¿verdad? pero como habrán visto todos estos sistemas requieren de una de una de una comunicación óptima ¿verdad? y en tiempo real entre los distintos equipos ¿verdad? y lo cual se ejecuta a grandes distancias geográficas ¿verdad? entonces para poder para poder implementar esa comunicación veloz ¿verdad? entre los distintos las distintas PMU naturalmente se requiere de una interconexión óptica ¿verdad? entre todos los locales del del ECANDER y para ellos se emplean básicamente los cables de fibra óptica del sistema OPGW ¿verdad? del hilo de guardia de los hilos de guardia o de las o los cables ADSS ¿verdad? esto va a ser explicado mejor por Luis ¿verdad? aquí está lo mismo ¿verdad? vemos nuevamente la red o sea gracias a ese sistema de comunicación óptico ¿verdad? se puede implementar una red Ethernet One o sea de área amplia de altísima velocidad de un GHz ¿verdad? que es una red dedicada especialmente para el ECANDER ¿verdad? y aquí vemos ya todas las PMUs ¿verdad? y con los multiplexadores ¿verdad? que son los los que permiten la comunicación entre los distintos entre los distintos los distintos locales ¿verdad? entre los distintas las distintas PMUs bueno entrando un poco ahora a la interfaz hombre-máquina como les comenté nosotros especificamos que cada cada uno de los cuatro puntos centrales tenga una IHM ¿verdad? incorporada en el panel y también que exista una interfaz hombre-máquina para el control total acá en el despacho de cargas entonces eso fue implementado por Siemens en los cinco locales ¿verdad? y el objetivo básicamente es el control fin ¿verdad? o sea el control de la operación del ECANDER ¿verdad? acá vemos por ejemplo el mímico del ECANDER ya con las mediciones en tiempo real es decir de los distintos puntos ¿verdad? esta red en azul son las redes de 500 KD ¿verdad? de Villa Halles a Yolas acá de Villa Halles a Itaipú y la red en roja es nuestro sistema de 220 KD cuando el sistema está sincronizado esto se prende en verde ¿verdad? porque hay sincronismo entre Itaipú y Yaceretá también también el sistema permite un monitoreo o un control en tiempo real de todos los recursos del ECANDER ¿verdad? o sea de todos los equipos ya sea de las PMU de los PDCs se puede ver cómo está el estatus de comunicaciones ¿verdad? cuando está en verde es porque está está online ¿verdad? lo que está en rojo está fuera de servicio en este caso había varios en rojo porque esto era antes de la puesta en servicio ¿verdad? y bueno se puede tener un monitoreo online de todos los recursos también se pueden se puede comandar el ECANDER ¿verdad? se puede armar el ECANDER con sincronismo ¿verdad? o sin sincronismo eso esas fueron variantes que le fuimos pidiendo al fabricante ¿verdad? a medida que transcurría el sistema o sea ya ya una vez ya en etapa de ejecución ¿verdad? y también que es muy importante se pueden bloquear todas las lógicas o todas las contingencias que por ejemplo estudios eléctricos juzguen necesarias ¿verdad? o pueden habilitar todas ¿verdad? entonces cada una de esas lógicas ¿verdad? internas o externas pueden ser habilitadas o bloqueadas también se puede efectuar el control la activación de la supervisión de la potencia ¿verdad? que Barúa les explicó ¿verdad? que este sistema no solo no solo opera ante ante detección de eventos sino que también al violarse algunas algunas consignas ¿verdad? por ejemplo de potencia ¿verdad? ya sea de potencia directa ¿verdad? o sea el intercambio ya se le está hacia yolas o de potencia reversa ¿verdad? si es que existe un flujo reverso de ayolas hacia yaceletá por ejemplo ¿verdad? también se puede hacer algo similar para si existe un flujo excesivo de potencia de margen derecha ¿verdad? por ejemplo ¿verdad? entonces todo eso puede ser activado o desactivado a través de la interfaz hombre-máquina y lo propio también está disponible para cada una de esas pelotitas que son los puntos de deslastre ¿verdad? ahí se pueden se pueden activar o desactivar todas las etapas de subtención o subfrecuencia ¿verdad? también se pueden controlar los capacitores ¿verdad? que el esquema el esquema también comanda capacitores de 220 KD ¿verdad? para tratar de mantener la estabilidad naturalmente ¿verdad? entonces eso puede ser totalmente controlable a través de este esquema naturalmente tiene una etapa que reporta todas las alarmas ya sea del sistema de potencia o las alarmas inherentes al mal funcionamiento de algún equipo ¿verdad? o subsistema los eventos ya sean sistémicos o del sistema propio del ECANDE en sí también tiene una posibilidad de registrar las principales tendencias que acá como todavía nos daban servicio cuando se sacó esta pantalla ¿verdad? no vemos nada ¿verdad? pero puede registrar las potencias ¿verdad? en los distintos puntos las tensiones corrientes ¿verdad? y se puede acompañar el desempeño ¿verdad? de esas variables y como el sí el ECANDE es un sistema que comanda ¿verdad? en su accionar comanda una gran cantidad de interruptores ¿verdad? ya sea para separar los sistemas o para deslastrar cargas también se dispone de una pantalla para monitorear el estatus de todos los interruptores del ECANDE ¿verdad? entonces aquí se puede ver el estado de la totalidad de los interruptores si están si están on o off o sea si están energizados o desenergizados se pueden ver pantallas de mediciones en tiempo real ¿verdad? aquí vemos que a cada tensión asociada ahora aparece el ángulo ¿verdad? gracias a la característica de los sincrofasores que están compuestos de un módulo y un ángulo ¿verdad? y eso está eso está disponible para todos los puntos centrales ¿verdad? que son margen derecha villaayes ayolas y aceretada ¿verdad? también le pedimos al fabricante que nos habilite una pantalla para monitorear el sincronismo que es las condiciones de sincronismo en villaayes ¿verdad? este sistema se sincroniza por el momento o sea actualmente al menos se sincroniza en villaayes en 500kb entonces gracias a esta pantalla uno puede ver cómo está el sincronismo ¿verdad? a ambos lados del sistema ¿verdad? este lado sería el lado de Iteipú ¿verdad? la marca derecha Iteipú y acá a la derecha el lado de Ayolas ya se detalla ¿verdad? entonces cuando hay una diferencia angular es porque están fuera del sincronismo ¿verdad? y naturalmente al sincronizarse o sea al operar interconectados esta diferencia angular cae a cero ¿verdad? valores cercanos a cero bueno volviendo a ver un poco los ensayos solamente vamos a ver dos ensayos de RTDS que ya fueron mencionados por el colega Barú ¿verdad? ya para ir terminando ¿verdad? entonces en fábrica se dispuso la la realización de una serie de ensayos en realidad estaban programados como 100 ensayos de RTDS ¿verdad? de los cuales creo que se hicieron al final 60 más o menos tras un largo batallar ahí entre porque esto fue hecho toda distancia ¿verdad? por la pandemia entonces tuvimos que hacer estos ensayos entre Siemens Colombia Siemens Alemania Ande Teipú y etcétera fue complicado ¿verdad? coordinar todo esto pero finalmente se logró una buena cantidad de ensayos y que permitieron el ajuste fino también de variables estratégicas de las lógicas del decante ¿verdad? entonces como Barúa ya mostró este mismo gráfico ellos y la gente de planificación habían llegado a un diagrama del modelo reducido del sistema de la Ande ¿verdad? desde Ite Teipú pasando pasando por nuestro sistema hasta el sistema sabio o sea de la Argentina ¿verdad? y que casualmente es muy parecido al esquema del del E-Candency ¿verdad? que el E-Candency ya es justamente representa la esencia del sistema en realidad ¿verdad? entonces coinciden muchísimos aspectos con este sistema este modelo reducido al que ellos llegaron tras una gran cantidad de simulaciones naturalmente y en laboratorio o sea en Alemania se implementó este esquema que es un esquema reducido a través del E-Candency ¿verdad? ellos implementaron simplemente las cuatro PMU principales ¿verdad? de Marcan Derecha Villa Ayes Ayola y Acertá que son los puntos de adquisición ¿verdad? de las señales y representaron un único punto de deslastre vamos a decirle ¿verdad? que sería el punto de la PMU de PBO o sea de Puerto Botánico naturalmente eso con los equipos de protección con los bueno con todos los chiches ¿verdad? para la interconexión o sea para la comunicación entre los equipos y aquí vemos una foto de lo que de la disposición de los equipos ¿verdad? en el laboratorio en Erlangen en Alemania estas son las las distintas PMUs ¿verdad? estos son los equipos las valijas de protección las Omicron las famosas Omicron ¿verdad? y acá en la esquinita se ve una parte lástima no se puede ver todo pero se ve la parte del RTDS que es el es el Real-Time Digital Simulator ¿verdad? es un simulador de tiempo real que básicamente es en el que se representó el modelo reducido del sistema entonces ese es un equipo muy especializado ¿verdad? que es solamente las grandes empresas poseen este tipo de equipos en el que se puede representar el sistema ¿verdad? se puede simular el sistema y este equipo él posee amplificadores y actuadores de potencia que pueden en base a la simulación generar comandos ¿verdad? comandos reales de tensiones y corrientes que vienen a excitar a los equipos bajo prueba entonces es es como probar el sistema ¿verdad? en un sistema de potencia real solo que reducido bueno vamos a ver solamente dos casos ¿verdad? de los más de 60 que se hicieron ¿verdad? que creo que son bastante interesantes ¿verdad? uno es la contingencia externa uno ¿verdad? o sea actuación de la lógica de ángulo de separación por ángulo ¿verdad? que para ello en el sistema se aplicó un cortocircuito monofásico en margen derecha acá en margen derecha tras lo cual se liberó el cortocircuito ¿verdad? y se aplicó la pérdida de dos generadores de tape pool automáticamente tras la liberación del corto ¿verdad? y se vio y se vio cómo se comportó el sistema tras ese evento grave en el sistema ¿verdad? entonces aquí vemos básicamente los resultados ¿verdad? la parte más significativa de los resultados estas son las tensiones las principales tensiones en margen derecha Villa Halles y Ayolas ¿verdad? este es el momento de aplicación del cortocircuito ¿verdad? acá se libera el corto y se produce la pérdida de los dos generadores de tape pool o sea tape pool pasa a perder 1.4 gigawatts de generación entonces el sistema queda con un déficit naturalmente de generación ¿verdad? ya que no el HBC está full a tope ¿verdad? no hay no hay donde de donde trae más potencia por lo que el sistema vemos cómo se va hundiendo ¿verdad? ya sea en tensiones ¿verdad? las tensiones van colapsando rápidamente y acá en términos de frecuencia naturalmente todavía al comienzo no impactó tanto ¿verdad? pero vemos los ángulos acá los ángulos también ya empiezan a colapsar ¿verdad? este es el ángulo entre el ángulo de los cinco fasores entre margen derecha y Yaceteta perdón y Ayolas que es el proxy de Yaceteta ¿verdad? entonces aquí vemos que este evento grave de pérdida de 1.4 gigawatts de generación provoca o tiende a provocar un colapso de tensión y un colapso también de ángulo ¿verdad? un doble colapso en el sistema entonces el sistema reacciona ¿verdad? y ve que o sea el ecande reacciona la lógica externa 1 ¿verdad? y en este instante acá se produce la se superan los 80 grados de diferencia ¿verdad? entonces el ecande emite acá un un disparo por lógica externa 1 dice ¿verdad? lógica externa 1 acá vemos el disparo general del ecande y aquí se producen ya las separaciones de los interruptores ¿verdad? ya sean en 500 y en 220 cada vez ¿verdad? para separar los sistemas separación de los subsistemas entonces el sistema ante la separación de los de los sistemas ¿verdad? 1 y 2 se recupera tiende a recuperarse por lo menos en tensión vemos acá que da un salto ¿verdad? incluso tenemos sobre tensión ¿verdad? 1.2 casi de pico ¿verdad? se usa en margen derecha no, en Villa Ayer perdón Villa Ayer es donde hay más sobretención y pero en contrapartida la frecuencia la frecuencia acá en el centro del sistema tiende a caer igual ¿verdad? por más que el sistema se recupera en tensión existe un ahondamiento ¿verdad? de la frecuencia producto del déficit de generación ¿verdad? entonces el sistema sigue colapsando en términos de frecuencia y eso ya provoca la actuación de las etapas de las distintas etapas de under frequency ¿verdad? estas que dicen UF son las etapas de sub frecuencia ¿verdad? acá se ve como operan todas las etapas de forma escalonada de sub frecuencia que están esparcidas ¿verdad? a lo largo del sistema equivalente de Lecande ¿verdad? y eso hace que bueno el sistema finalmente se vaya recuperando acá ¿verdad? lentamente lentamente y acá los 20 segundos más o menos ya alcanza la la nominal prácticamente ya en términos ya tanto en tensión como en frecuencia ¿verdad? o sea el sistema queda vivo otra vez ¿verdad? no colapsó acá también vemos que tras producirse la separación existen estas raras formas de onda ¿verdad? que estas formas de ondas triangulares ¿verdad? que son productos de la separación de los sistemas ¿verdad? cuando las cuando los generadores están ya libres ¿verdad? ya no están en sincronismo entonces existe una diferencia angular entre ellos ¿verdad? que va esa diferencia angular va y viene va y viene o sea va de positiva a negativa lentamente ¿verdad? o sea desviviendo estas trayectorias de forma de diente de sierra ¿verdad? por así decirlo ¿verdad? eso después vamos a ver mejor acá esto es simplemente para hacer un zoom en el evento en sí ¿verdad? en el momento de la separación acá el sistema cuando se produce el disparo acá por la lógica de 80 grados el sistema está en 81,6 grados por ahí ¿verdad? está un poco encima ya de los 80 ¿verdad? eso es por qué es por dos motivos primero porque el sistema hace un doble chequeo ¿verdad? como les dije de las tensiones de barra y las tensiones de línea ¿verdad? para asegurarse que no haya un ruido ¿verdad? o sea una señal falsa ¿verdad? y también si ustedes se recuerdan tiene una lógica de atraso ¿verdad? ya inherente dentro de la lógica entonces siempre el sistema reacciona un poquito después aparentemente ¿verdad? del ajuste de 80 grados ¿verdad? acá se ve que el disparo sale en este momento a los 81,6 grados más o menos Inge discúlpame nos queda y acá esto simplemente es para ver la la actuación de las de las de las líneas que se paga en el sistema aquí vemos que en este caso perdón 141 milisegundos demoró entre la la emisión del comando y la apertura de las líneas ¿verdad? que 141 milisegundos que está por debajo de los 200 mili máximo bueno aquí vemos una rápidamente un evento de contingencia interna 2 que este es un evento de pérdida de las dos líneas de 500 kb eso se simuló a través de un cortocircuito monofásico en Villa Ayes y a lo que siguió la pérdida de las líneas de 500 kb las dos líneas las de Villa Ayes Margen Derecha y Villa Ayes Ayolas entonces este caso al contrario del anterior es impulso una un colapso o sea de tensión en el sistema ¿verdad? acá naturalmente ya no tenemos ninguna tensión de 500 el sistema está totalmente apoyado sobre la red de 220 kb ¿verdad? estas son tensiones de 220 kb y vemos la actuación de las distintas etapas de sub tensión ¿verdad? en este caso que se van de forma escalonada ¿verdad? así tenemos acá entran los bancos de capacitores para tratar de aumentar ¿verdad? la tensión eso no no fue posible entonces empiezan a operar las etapas de Guarambaré limpio botánico ¿verdad? acá operan las etapas de Parque Caballero Luque ¿verdad? a los 1200 milisegundos el sistema se recupera un poco no lo suficiente entonces operan las etapas de Itacirí que era Yaob ¿verdad? y así y hasta la etapa final de K30 y Acarael a los 1500 milisegundos o sea a los 1.5 segundos después del evento y con ello el sistema si vuelve a recuperarse y queda estable otra vez o sea se evita de nuevo el colapso total del sistema esto es lo mismo para ver la etapa de Botánico como van operando ¿verdad? acá se ven las distintas etapas de actuación incluso el sistema queda con un poco de sobretención ¿verdad? transitoriamente bueno y para ver ya la puesta en servicio ¿verdad? la puesta en servicio o la la energización de prueba se efectuó el domingo 31 a la madrugada ¿verdad? y consistió básicamente en en el cierre de este interruptor 5270 de Villa Halles ¿verdad? ahí al cerrar con lo que el sistema quedó en paralelo ¿verdad? entre entre la línea de margen derecha Villa Halles y la línea de Ayolas Villa Halles ¿verdad? eso fue toda la prueba ¿verdad? para ver cómo se comportaba el sistema eso fue así ¿verdad? se adoptó esta configuración para que darle una mayor seguridad por si hubiera una falla en el momento ¿verdad? de la prueba ¿verdad? entonces esta esta configuración le dio una mayor seguridad al al sistema en ese momento ¿verdad? bueno y aquí vemos ya la la simulación de las principales variables ¿verdad? o sea no la simulación la medición ¿verdad? estas son tensiones las tensiones de principales tensiones de 500 principales tensiones de 220 la frecuencia no hay ninguna novedad mayormente ¿verdad? lo único que sí vemos aquí de nuevo es esta esta en la medición angular ¿verdad? tenemos estas formas de ondas de dientes de cierre ¿verdad? mientras el sistema estaba todavía sin sincronismo ¿verdad? y al producirse el cierre de la línea ¿verdad? y al quedar sincronizado el sistema vemos cómo cae ¿verdad? porque eso ya no existe esa variación angular entre entre los distintos subsistemas ¿verdad? queda como a un valor constante que ya depende de la transmisión de la potencia transmitida ¿verdad? que en ese caso es un valor muy bajo unos 11 grados más o menos bueno y acá vemos bueno antes acá vemos nuevamente esta es una foto ¿verdad? que quitamos de un video ¿verdad? del en tiempo real que estábamos monitoreando en el IHM ¿verdad? donde se pueden ver estas variaciones ¿verdad? del diente de sierra antes del cierre ¿verdad? esto es previo al cierre acá a partir del cierre ya no existen esas variaciones ¿verdad? naturalmente acá se produce el disparo y existen nuevamente las variaciones acá vemos que el sistema cuando cuando la línea entró en servicio ¿verdad? o sea la línea cuando quedó el sistema interconectado el ECANDE emite un un estatus de ECANDE armado con sincronismo ¿verdad? o sea que está sincronizado los dos sistemas este es simplemente un zoom ya de la apertura durante el proceso de la apertura que ocurrió 14 minutos después de la puesta en servicio ¿verdad? más o menos ¿verdad? entonces aquí vemos que acá se desconecta la línea esta es la línea Villa Villa Ayes Ayola ¿verdad? la tensión capacitiva de descarga ¿verdad? y acá vemos que lo que venía una constante ¿verdad? cuando estaba cerrado vuelve a aparecer las famosas ondas triangulares ¿verdad? producto de la de la falta de sincronismo del sistema ¿verdad? en el ángulo en la medición del ángulo acá se produce el el disparo ¿verdad? al detectarse la apertura de la línea Villa Ayes Ayola eso es catalogado como una contingencia interna 2 ¿verdad? se produce la actuación del ECANDE la separación acá operan todas las líneas operan las líneas todos los interruptores de las líneas de Ayolas Villa Ayes y de Guarambaré San Patricio que tenemos doble perna ¿verdad? entonces esta es la actuación de los interruptores y esto es simplemente para medir el tiempo de actuación ¿verdad? entre la emisión del comando y la apertura final del sistema ¿verdad? que en este caso dio un tiempo de 168,8 milisegundos también por debajo de los 200 milisegundos de la especificación entonces como conclusión tenemos que la implementación del ECANDE junto con la adopción de otras medidas en el SIN por ejemplo en Itaipú en Yacetá posiblemente en la Argentina también posibilitará la operación interconectada de los sistemas eléctricos de Paraguay Brasil Argentina y Uruguay y adicionalmente el ECANDE se constituirá en una moderna y potente plataforma de monitoreo en tiempo real de las principales magnitudes de esas variables operativas del SIN eso es todo lo que tengo para presentar por ahora muchas gracias ingeniero muchas gracias Gustavo muy interesante muy interesante todos los conceptos más para los los alumnos en torno a lo que son los 5 profesores los PMU las contingencias analizadas también las simulaciones en tiempo real muy clara la explicación pasamos a continuación con el ingeniero con el ingeniero César Adorno él es ingeniero electrónico por la FIUNA especialista en protección en sistemas eléctricos técnico superior en electrónica es jefe de departamento de protección y mediciones de la división de mantenimiento de la ANDE coordinador del grupo de trabajo de protecciones actual vicepresidente de la unión de ingenieros de la ANDE y expresidente de la unión de ingenieros de la ANDE escuchamos César un gusto tenerte con nosotros gracias un honor haber recibido la invitación por parte de ustedes a través del ingeniero Luis Poisson y también un honor compartir este panel con dos grandes referentes del sistema de la UNE que son documentos que dieron a mí como le dije acá a nosotros nos tocó como siempre como yo estoy en el departamento de protección y mediciones que es de la división de mantenimiento de la agencia técnica a mí me tocó me tocó la última parte de comisionamiento del pecande y también de lo que hacía falta para que se pueda cerrar el anillo o el sincronismo o el paralelo o el acoplamiento entre los dos sistemas entonces a nosotros yo también estaba estaba también en el auditorio y que Julián Escurra nos dio una mano también para poder para poder conseguir el objetivo del que nos habían dado que era cerrar el 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 sincronismo con el sincronismo bueno básicamente el contenido hay una pequeña introducción los antecedentes para actividades técnicas un concepto de la función del sincronismo del ANSI 25 fase de implementación prueba real oscilografías y conclusiones para entender un poco la estación Villages es la estación más compleja probablemente de todo el sistema paraguayo de hecho es la más compleja ahí está implementando creo que la la etapa más más profunda de lo que es la implementación de la norma ISS 21850 nosotros llegamos a tener ahí todos los IEDES que son los dispositivos electrónicos inteligentes están implementados en nivel de bahía y en nivel de estación incluso aunque no tenemos los máquinas si están unos sensores actuadores que están a pie de equipo y que reciben a través de señales de buses para lo que es la parte de control protección si va de lo y de protección para que entienda más o menos que realmente la estación Villages es una estación compleja para entenderla para trabajarla y para meterle mano entonces como ya vimos con los colegas que más decidieron los estudios de simulaciones determinados que se tiene que hacer en Villages como vieron era en las posiciones de la LTA YOLA sabemos que llegan todos los los líneas 500 y como vieron está el escándalo también uno de los PDC está en la estación Villages uno antecedente la estación Villages es del año 2013 entró en servicio y realmente para muchos todavía era un cuco todo este tema porque era prácticamente la estación digital más importante del Paraguay una de las pioneras en muchos aspectos a mí me tocó estar en algunos seminarios y también en el curso mismo que hice donde presentaban orgullosamente la gente de ABB lo que ellos implementaron en la estación Villages inicialmente eran ABB y si faltaba un problema algo complejo en el año 2017 entra la línea LTA YOLA Villages con posiciones de otra marca Siemens que realmente en su momento en fase de implementación y comisionamiento fue todo un tema también porque estamos hablando de muchas cuestiones propietarias que se le tuvo que contratar a la gente de ABB para que hagan y todo lo que ellos conllevan por eso nosotros tenemos los equipos ABB y tenemos equipos Siemens también en la estación Villages este es el mímico de la estación y como ven nosotros vamos a centrarnos que llegan las dos líneas nosotros vamos a centrarnos en especialmente en el vano donde está el 70 y el 74 que como vieron en la presentación de Gustavo vieron que el cierre íbamos a hacer por el 70 pero inicialmente no sabíamos o todavía no se definió realmente el cierre que era sobre el 70 se definió prácticamente sobre los 90 ya por el viernes antes de la prueba más o menos se definió que se tenía que ser su tendencia entonces nosotros teníamos que preparar ambos interruptores del 70 o el 74 para que se pueda cerrar y hacer la prueba que teníamos que hacer ese domingo 31 como yo ya le dije la estación de llave tiene una es un tema aparte de lo de la estación de villayas como norma como implementación de la norma 168 50 entonces quería resaltar eso también el 74 si si no habría más problemas el 74 tiene sistema de protección y control de la marca ABD y el 70 tiene sistema de protección y control de la marca SIM así prácticamente lo que hacíamos en el 74 no podíamos replicar en el 70 ni en lo que hacíamos en el 70 no podíamos replicar en el 74 porque normalmente eso se hace en fase de comisionamiento entonces prácticamente eran teníamos que solucionar uno primero y después el otro tanto así que primero hicimos el 74 y en reuniones de la gente de estudio eléctrico nos comentaba bueno el 74 el 74 pero al final ellos se decidieron el 70 y bueno nosotros teníamos que poner en servicio y eso lo hicimos al último el 70 tiene el cierre y el chequeo de sincronismo con el Siemens hace a través del no es el ID de control en el caso de ABC hace el ID de control que es el REC 670 el el del 70 hace a través del ID de protección que es un diferencial de línea que aparte de función de protección también hace función de función de control en este caso porque hace una función de sincronismo es de un concepto de lo que es la función de sincronización y acá yo voy a entrar porque realmente a nosotros mismos también nos costó un poco entender la diferencia de conceptos que hay en el tema de sincronismo porque cuando nosotros como nosotros siempre operamos con una misma fuente una misma fuente ya sea y tipo de caravir o ya sea de acileta entonces todos los todos los controles para cierre de interruptor se hacía a través de una función que es el que es el de verificación de sincronismo que es el sincronismo pero para el acoplamiento de redes asíncronas especialmente porque conceptualmente el acoplamiento de redes sincronismo no es similar al de verificación sincronismo pero para el acoplamiento de redes asíncronas que era lo que nosotros teníamos que hacer variaba un poco era el mismo concepto de sincronismo de chequeo de sincronismo básicamente era el mismo pero internamente como procesaban los IEDs ya sea el de ABB y el de Siemens era diferente ellos ellos separan el check el el sincron check propiamente dicho prácticamente es un control de 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 si está bien el sincronismo para poder lo que nosotros definimos es para para ver si es que se cierra si es que tu propia fuente fuente sistema 1 su diferencia de ángulos no son mayores a 30 40 grados la variación de frecuencia prácticamente es insignificante porque es la misma fuente y la variación de tensión si se se chequea pero también no son tan grandes si la variación de ángulos inclusive en Villa Ayes el sincron check como estaba tenía una variación permitía hasta una variación de ángulos de 60 grados cosa que cuando uno va a hacer acoplamiento de reglas sincronas tiene que ser lo que escuta igual a 15 grados básicamente entonces eran conceptos definidos y internamente el IED hace diferencial entonces eso quería ahí está justamente lo que estoy mencionando originalmente tenía la verificación de los iconismos como 5 check esto es un concepto interno de los IED ya sea de control y protección en nada posiciones se tuvieron que modificar para que funcione mod para acoplamientos de redes o acoplamiento de redes asíncronas que era lo que nosotros teníamos que hacer la función de verificación que el mismo estaba ajustada para control de redes de una misma fuente y que verifica diferencia de tensión de frecuencia y de ángulo pero estamos hablando de diferencia de frecuencia porque estaba en 0.1 diferencia de tensión si estaba en el orden de los 20% y diferencia de ángulo estaba en el orden de 60 grados en los ABB es inclusive los software mismos son diferentes y son un poco más complejos si uno es diferente no sé de aprender como uno se acostumbra le es más fácil uno que otro el nuevo ABB es la función habilitar la que habilitamos en la operación sin y la que deshabilitamos y que estaba habilitada era la de 5.8 y en la en la función en la de sim fue la función que era lo que nosotros queríamos hacer que era unir dos tres así era habilitar la función sin así y deshabilitar la justamente la de 5.8 hay más ajustes solamente puse y más o menos coincide justamente con lo que mostró Nisimio Barú la diferencia de tensión como está ajustado línea viva barra viva el chequeo y hace diferencia de tensión 15% diferencia de frecuencia 0.08 eso incluso podría eso hablamos y realmente por las pruebas que hicimos siempre estaban en el orden de 0.03 0.05 0.0 no llegamos a ver que haya pasado 0.08 la diferencia de ángulo menor a 15 grados y eso sí y vamos a ver en las simulaciones que las imágenes simulaciones que puse van a ver cómo va variando así como mostró el ingenio Gustavo Aguayo como el diente de cierre que va variando la diferencia angular y el tiempo de cierre que era nosotros pusimos en dos minutos y en dos minutos él hace el chequeo para cerrar el sincronio como ya lo había mencionado primero configuramos y bueno realizamos el 74 que era de ABD posteriormente a la 70 nosotros probamos con tensiones reales de ambos sistemas con los seccionadores abiertos y simulamos ahí en los paneles que los seccionadores estén cerrados para poder cerrar los interruptores nosotros cerramos los los ensayos en los ensayos cerramos los interruptores y por supuesto con los seccionadores abiertos simulados cerrados y nosotros inclusive podíamos llegamos a hacer obtuvimos la la toda la simulación perdón los y los perturbadores de cada una de las pruebas y le pasábamos nosotros a la gente de estudio y ellos verificaban ahí cómo realmente se comportaba y realmente veíamos que en menos de un grado de diferencia del desfasaje angular con estas funciones cerradas porque ellos evidentemente que buscan el mejor punto prácticamente con fase cero por más que sea dice el menor a 15 grados realmente él trata de cerrar en fase cero esto es más o menos una simulación de de lo que hicimos primero bueno realmente fue el que se cerró fue el 70 el caso 1 en la realidad el 74 estaba abierto pero en un caso cuando ya estemos seguros de la operación va a ser justamente en el caso que si queramos cerrar el 70 va a ser este caso eso es lo que nosotros hicimos y el caso 2 la menor el 74 nosotros nosotros así cuando me gustó la pregunta que había era si uno nosotros no tenemos el sincron check bueno el simen hace un poco diferente porque el simen no tiene la función sin asin que es la función sin es la función sincronismo y el toma como un chequeo para la misma fuente él lo que hace es diferencia entre uno y otro solamente por la diferencia de frecuencia que tienen entre ambos sistemas y es el valor recomendado por Simen lo es 0.01 así la diferencia de frecuencia 0.01 si la frecuencia es menor a 0.01 él considera que está en sincronismo y si es mayor a 0.01 él considera que hay una red asíncrona y entra como asíncrona y nosotros como teníamos también no queríamos porque veíamos que como varía la frecuencia de repente entraba y la diferencia de frecuencia era 0 grados prácticamente en el momento perdón 0 el valor 0 la diferencia de frecuencia de repente entraba y nosotros entonces le parametrizamos también el asincronismo también con valores de menor a 15 grados más o menos similar a los valores del asincronismo esta fue la simulación de nosotros cuando se cerró y él va empezando a buscar cuál es cuál es la mejor la mejor la diferencia 106 la diferencia ahora buscamos se dan cuenta de un hertz lleva un punto de diferencia de diferencia de 0 hertz me va a operar 04 5 5 ahí se se da lleva un punto el punto de ahí el cielo después de eso bajamos la oscilografía bajamos la la oscilografía y podemos ver este es el momento del envío a la hora en desigual porque una cosa es el momento del envío a la hora donde cierre de la escada pero él no hay que cierre en ese momento él ahí empieza el chequeo de síntromino y no sé si se va a ver bien pero acá yo le puse que la diferencia de tensión porque él hace él hace referencia del chequeo de tensión entre las tensiones que toma hay un si yo digamos hablar así detalladamente con la lógica vamos a pero él hace una selección de tensión de acuerdo a qué interruptor uno va a cerrar y de acuerdo a los estados de seccionadores que se encuentran o no cerrados de repente si yo tengo un seccionador cerrado me toma referencia la barra 2 si tengo ese seccionador abierto y el otro seccionador cerrado entonces me toma referencia la barra 1 acá podemos ver que la barra 1 si vemos en el mímico la barra 1 es justamente la barra que está asociada al 70 y la tensión que dice es la tensión de línea de la tensión de la línea Ayolas que viene de Ayolas que está tomando la referencia de tensión entre las líneas de Ayolas con la barra 1 que es la referencia para cerrar el 70 y podemos ver ahí que la diferencia angular en el momento del órgano de cierre del envío es irónimo es 131 grados y por supuesto no cerró no cerró como era ahí aquí está el que es negro es la fase B de la tensión de barra y el el azul es la y se puede ver perfectamente la diferencia angular entre y no no cerró ahora en el momento del envío la orden de cierre del interruptor ya cuando él encontró en el momento del envío de la orden era 1.28 grados de diferencia entre una entre una fuente y otra luego como cuando se le ajusta también se le ajusta el tiempo de cierre el tiempo que puede llegar a tardar todo el proceso entre que sale la orden entre que pasa por el orden auxiliar entre que llega el interruptor cierra el interruptor cambia el estado del cambia el estado cierre los contactos de potencia del interruptor y cambia el estado de los contactos y la del interruptor se estima luego y en este caso nuestro fue 113 milisegundos y acá como verán este en el momento de la orden del envío del cierre que como vieron era 1.28 pero en el momento del cierre en el momento del cierre vamos a ver que era 0 menos 0.38 grados prácticamente casi 0 grados sobre el interruptor ahí podemos ver que está prácticamente en fase y conclusiones de IGE como les había dicho los efectivos inteligentes definidos de la norma IES utilizada permitió la implementación de la función de la organización hoy en día el hecho de tener estos relés digitales que abren un campo infinito de todo desde el punto de vista de protección y control y medición como ya hablábamos la complejidad de la estación de IGE disfunctor de la implementación de el mismo habría hablado las oposiciones 52, 70 y 74 están privadas para que hagan acoplamiento entre los dos sistemas esos dos interruptores son los que quedan para hacer el acoplamiento entre los dos sistemas el resto van a ser van a quedar con el 5 check que van a ser para el cierre del mismo con la misma fuente y la la función y lo que vimos recién la función vital se realiza en el punto óptimo de ese momento muchas gracias muchas gracias César por comentarnos acerca de las necesidades para realizar el sincronismo entre ambas redes y cómo fueron las fases de implementación para concluir pasamos con el ingeniero Luis Poisson que les cursó una especialización en educación técnica es ingeniero electrónico técnico superior en electrónica bachiller técnico en industrial en electrónica y tiene 11 años de experiencia como integrante del departamento de ingeniería de sistema de comunicación de la ANDE en la actualidad ocupa el cargo de director de la dirección de telemática de la ANDE también tiene más de 18 años de experiencia como docente ¿qué tal Luis? un gusto tenerte y escuchamos Muchas gracias muchas gracias Daniel gracias también a la audiencia que veo que está bastante bastante buena bastante elevada y bueno yo en honor al tiempo y para no cansar mucho voy a hacer algo bien bien corto bien conciso obviamente voy a apagar mi cámara también para no perjudicar el tema del ancho de banda entonces ahora si me permiten voy a presentar mi mi tema partir voy a convertir toda mi pantalla si me avisan por favor cuando ya se observen si entonces así yo comienzo ¿están viendo mi pantalla? bueno genial bueno brevemente el sistema de comunicación ¿verdad? así como lo han explicado brillantemente el ingeniero Barúa también Gustavo y hace unos segundos César nosotros tuvimos un requerimiento que partió de un estudio eléctrico que detectó cuáles iban a ser iban a ser las estaciones o estaciones que formarían parte de este sistema ¿verdad? del esquema de corte de carga o de lastre de carga de Ande ¿verdad? entonces en base a esas ubicaciones nosotros del área de comunicaciones que cuando eso yo estaba en un departamento de ingeniería entonces ahí la necesidad era saber si disponíamos de medios de comunicación y de qué medios obviamente sumado a eso con la teoría de los ingrofasores y así como también mencionó en su ponencia el ingeniero Gustavo Aguayo nosotros nos reunimos con varios de los fabricantes de más top mundial cuando eso todavía era las reuniones fueron presenciales y había algunos requerimientos de tiempos que creo que Gustavo me mencionó más de una oportunidad de tiempo de retardo que tenía que haber entre que se detecta una falla en alguna parte del sistema y eso llega a donde tiene que ser procesado entonces con todo ese preámbulo se notó se llegó a la a la conclusión que el sistema debería y debe ser como una base de comunicación de medio de comunicación tiene que ser con la fibra óptica por todas las bondades que tiene y además se necesitan algunos sistemas de comunicación específicos cuyos protocolos admitan y permitan hacer esa transferencia de comandos de informaciones en los tiempos requeridos creo que se mencionó más de una oportunidad rondaba al orden de los 200 milisegundos como todo bueno entonces sin más preámbulo paso a mostrar mi presentación obviamente así como mencionó el ingeniero Barúa al comenzar su ponencia yo quiero que todo el mundo comprenda y entienda que realmente esto es un compañero de la diferente área de la obviamente específicamente hago una una aclaración específica a la gente del área de comunicaciones de la ANDE tanto de mantenimiento de control etcétera a los funcionarios los compañeros colegas amigos de los entes binacionales y a todos también a los contratistas que trabajaron la gente de Simen de Alemania de Colombia de Paraguay etcétera y a los propuesta que surgió de los estudios eléctricos, sobre la cual trabajamos, cómo quedó esto, después voy a mostrar una simple gráfica de la supervisión del sistema, así algo muy sencillo, y voy a hacer las conclusiones. Entonces, vamos a comenzar. Eso que está observando ahí en la pantalla, ese corresponde a un multiplexor. Y yo hice una pequeña definición ahí, obviamente una sección de definición que yo la inventé nada más, ¿verdad? No sé si en los libros figuraran así, pero básicamente es un dispositivo que recibe muchas entradas, vamos a mostrar ahora en alguna gráfica cuáles son esas entradas, y teóricamente tiene una única salida, ese es el concepto multiplexor. Yo hice una aclaración ahí de que es un concepto literal nomás, porque en el caso de este equipo que nosotros usamos para Alecande, si bien el concepto te dice que es una única salida, nosotros predimos en la mayoría de los casos al menos dos salidas, en algunos casos específicos, como son los puntos principales, Villa Añez, Ayolas, Margen Derecha, y ya se meta, tienen más de una salida o más de dos salidas, tres, cuatro inclusive, ¿por qué? Porque también aquí nosotros apostamos y apuntamos a la resiliencia, a la redundancia y a la disponibilidad de los enlaces, entonces si se corta un enlace por un camino A, el mismo puede ser cerrado por otro camino B, ¿ok? Entonces aquí un concepto se mencionó, creo que el ingeniero Gustavo mencionó en su presentación, el OPGW. Yo hice un pequeño dibujito de qué es lo que es el OPG. El OPG, según la definición, es Optical Ground Wire. Es un cable de fibra óptica, el que conocemos, el cable de fibra óptica común y corriente de dióxido de silicio, es flexible, que tiene un montón de pelos adentro, separados, así como ya había estado un poquito el puntero, o interlaser. Aquí como se observa, fíjense, el OPGW en particular, es el hilo de guardia, o de guarda, que normalmente está diseñado o hecho de aluminio y alguna que otra relación con acero, etcétera. Dentro de esa, así en la parte central concéntrica del cable, tiene otra vez una protección que normalmente los cables de buena calidad son de acero inoxidable o de acero. Y ahí adentro nuevamente, esto que no sé cómo saldrá el color en sus pantallas, pero esto que se ve más o menos color verde. Entonces ahí adentro están los tubitos o tubos, como se lo conoce, dentro de los cuales están los pelos de fibra óptica. Nosotros en este caso utilizamos un cable ya existente de OPG en muchas partes de nuestra red, y esos cables en la mayoría de los casos que tenemos son de 36 pelos. Ellos están distribuidos en 6 tubitos de 6 pelos por cada tubito, ¿ok? Entonces aquí una pequeña definición y fíjense qué importante, esto también yo lo escribí, es un tipo de cable que se utiliza en la línea de transmisión de energía eléctrica y que actúa como protección para la descarga atmosférica, para la puesta a tierra, como así también para la transmisión de los sistemas de comunicaciones, es decir, cumple una doble función, y ha revolucionado los sistemas de comunicaciones, especialmente en la ANDE, ya que gracias a estos cables los enlaces de comunicaciones han aumentado su disponibilidad al máximo, ya que este tipo de cables rara vez sufren de perfecto. Yo les cuento mi corta experiencia de 11 años, he tenido tres casos que tuvimos que arreglar, en 11 años, tres casos de problema de OPGW, cosa que si lo comparamos con el siguiente cable, es un valor prácticamente ínfimo. El cable ADSS, ¿verdad? Su definición en inglés, ahí, all the electric, cell supported, es básicamente un cable de fibra óptica que ustedes pueden observar en las calles, famosa en la maraña de cable que solemos ver, son cables que no necesitan ningún tensor para ser sostenidos, son de un plástico flexible y ahí adentro se ve más o menos el concepto de cómo es físicamente, ¿sí? Siempre hablamos del concepto de las protecciones externas, unos tubos de colores y dentro de cada tubo hay una cantidad X de pelos de fibra. La ADSS de una red muy, muy importante, eso no mencioné, lo voy a mencionar ahora, tenemos aproximadamente un valor cercano a los 6.000 kilómetros de fibra óptica, de los cuales casi 3.000 o 2.500 son de OPGW y todo lo restante está en el tipo ADSS. También una cosa muy importante que la ADSS apuesta fuertemente a todas las nuevas implementaciones, estaciones o estaciones ya vienen con el OPGW o con cable de fibra óptica o enlace de fibra óptica como una cosa fija, una constante y eso retribuye a que los sistemas sean cada vez mejores. Un poquito sobre el protocolo MPLSTP, ¿verdad? MPLSTP puede ser comparado con el sistema SDH en términos de fiabilidad y capacidad de monitoreo. Provee el transporte de paquetes y servicios de ATM sobre redes ópticas, asegura que el tráfico sea transportado de manera fiable a través de un monitoreo de fin a fin, ¿verdad? Con el mejor rendimiento, permite ingeniería de tráfico, es decir, uno puede predefinir qué valor de tráfico le va a dar a cada canal. Es una tecnología que tiene, puede soportar diferentes tipos de protocolos o de tráfico sobre su estructura, etcétera, ¿verdad? Este es un párrafo muy importante, yo entre saqué nomás lo más importante. Es una aplicación de computación de paquete orientada a conexión que ofrece una implementación múltiple, quitando las características que no son relevantes a la implementación MPLS de múltiple, un seguito, múltiple protocolo, la label-based switching, quitando las características que no son relevantes para la aplicación orientada a conexión y añadiendo mecanismos que proveen el soporte de la funcionalidad de transporte crítico. Este párrafo le digo que es muy importante porque justamente esto es lo que hace la diferencia con los sistemas de comunicación tradicionales orientados a, por ejemplo, a transmisión de información, por ejemplo, de corporativo, o de clientes, o de tráfico. Yo no necesito una disponibilidad total y en tiempo real, por decir así. Sin embargo, para este sistema CANDES sí es necesario, por eso entonces se adoptó y se eligió esto. Entonces, aquí también un último párrafo, el MPLSTP está basado en los mismos principios de la arquitectura de la capa de conexión de redes usada anteriormente por otras tecnologías de transporte como el SDH y el OTN. Los proveedores de servicios ya han desarrollado procesos de administración y procedimientos de trabajo sobre la base de estos principios. Fíjense, esta sería la historia. El ingeniero Gustavo mostró también esta lámina. Así nosotros lo tratamos en su comienzo a cómo iba a quedar o dónde deberían estar los sistemas de comunicación y sí. Fíjense acá, aquí aparecen algunas, la estación J30 y la estación Coronel Oviedo, ¿sí? 230 kilómetros. Normalmente un equipo de transmisión de comunicaciones, uno de los más poderosos de hoy en día, llegaría a unos 100, 120 kilómetros, como mucho, ¿sí? Después teníamos algunos, otro enlace importante que va, por ejemplo, de Villa Ayes hasta Ayolas, 370 kilómetros. Estos inclusive fueron casos que dignos de admirar, ¿verdad? Y reconocer a nivel mundial, inclusive, porque son unas distancias muy largas y en estos casos, cuando las distancias son muy largas, se utilizan los amplificadores ópticos. Y en un caso particular como el de Villa, hay unos amplificadores activos y pasivos de fibra óptica, ¿sí? Los amplificadores activos son unos amplificadores, obviamente, que necesitan energía para funcionar. Y los pasivos, también se le dice ropa, después pueden investigar ustedes qué es lo que quiere decir ropa. Pero básicamente son unos amplificadores remotos pasivos que están construidos de una sustancia química que recibe un pulso de luz de un láser específico y ese pulso de amplificación. Fíjense, esta sería la arquitectura de cómo quedó, cómo quedó, al final, el sistema. ¿Sí? Lo traté de hacer más... El despacho de carga sería la noche, madrugada, mejor dicho, el 31 de enero. Entonces, el despacho de carga está conectado con todo, con todas las estaciones, situaciones, componentes del encambe. Lo que está aquí pintado en color verde, no sé si se llega a ver bien en sus pantallas, corresponde a fibra del tipo ADSS. Todo lo que sea verde. Y lo que está en rojo, no en su mayoría, pero sí en gran parte, es el tipo de cable OPG en alguna parte del trayecto puede que haya OPG, por eso que aquí a veces puede que esté pintado de color rojo. Lo aquí es muy importante de notar es que un trabajo en equipo gigantesco entre un... tanto de comunicación como de ingeniería de comunicación. En algunos casos había corto... Aquí tengo un acceso, voy a quitar mi puntero para poder mostrarles. Ahí está. Voy a mostrar, en primer lugar, un poquito, un zoom in de qué es lo que hay aquí adentro, ¿sí? Fíjense. Voy a tratar de hacer un ejemplo cualquiera. No sé si estarán... Puedo preguntar simplemente para saber, ¿están viendo lo que muestro? Si alguien me puede decir sí. Por favor. Sí, Inge. Vale, muchas gracias. Fíjense, esto es un esquema un filar bien detallado de cada... Ese es muy importante. Voy a hacer un zoom aquí para que a veces nos entendemos un poquito. Fíjense. Tiene el equipo multiplexor que está aquí arriba, ¿sí? Y este equipo multiplexor... Fíjense, poniéndonos un ejemplo. De Villanueva... Una distancia, perdón... de 160 kilómetros. Y después de esa línea, sale... Y... Ángeles... Por decir así, triangulitos que dice ropa son los amplificadores pasivos. Tenemos... Una... Una... De... Cuatro amplificadores... O el otro, el PDC, quiere hacer un... Procesamiento... Pueda... Llegar en el tiempo debido... Pero nos encargamos de hacer en el área que yo estoy viendo. O sea, nosotros acompañamos el montaje... La... Configuración... Con la programación... Y la... Puesta... En servicio... En servicio de todo esto... Pero... En algunos casos... Si se llegasen a cortar dos... Entonces, eso sería una pérdida... Y como también... Creo que mencionó el ingeniero Aguayo... No quiere... Sino que... Eso nosotros tenemos que resolverlo en la brevedad posible... Tal que cuando haya un evento... El sistema esté disponible... Justamente esa es la... Esa es la... Ese es el requerimiento... Bueno... Voy a volver a mi presentación... Dos diapositivas no... Ella va a terminar... Contra la duda en el tiempo... Este es un ejemplo... De qué es lo que hay adentro... Porque ella... Mostró el ingeniero Aguayo... Yo simplemente... Quería mostrar... Acá... ¿Se escucha todavía o no se escucha? Ahora se escucha mejor... Ah, bueno, bueno... Pero, bueno, bueno... Bueno... Disculpen... Ya estoy... Se está volviendo a escuchar... Cortado... Las estaciones... Tenemos nosotros un múltiple... Múltimodo... Las partes... Entre ellos está el... M... M... U... U... El p... Secciones... Hay mucha diferencia electromagnética... Y eso obviamente también puede perturbar las señales... Y eso... Genera un... Una señal... No deseada... Concluyendo... Vamos a la siguiente... Esto es simplemente... El esquema... Cómo se observa... Cómo se ve... El sistema de comunicaciones... En todos los enlaces componentes... Obviamente... Obviamente... Aquí fíjense... La fecha... Diez... Diez... Las terminales... Pero... Todo lo demás... Está todo en verde... Lo cual quiere decir... Que esto funciona a la perfección... Por último... Para... Para no extenderme mucho... Y debido a que creo que hay algún problema con el micrófono... Fíjense las conclusiones que... Que podemos quitar del sistema de comunicación... Utilizado para el ECANDE... La fibra óptica... Básicamente aquí es el alma... De todo... Porque si la fibra óptica no está disponible... Para que haya puesto a un sistema de comunicación dedicado... ¿Qué quiere decir esto? Estos equipos multiplexores... Tienen capacidad de transmitir... Mucho más servicios... De concentrar y transmitir mucho más servicios... Pero... Sola... Pura... Neta y exclusivamente son utilizados... Para el ECANDE... Otra cosa muy importante para ustedes... Que son en su mayoría estudiantes... Y para los recibidos también... Tener siempre en cuenta que... Todo esto... Nació... De los estudios... Y los diseños... Que se hicieron... Por decir así... A nivel de ingeniería... Como bien mostró el ingeniero... Barua... Otra cosa también... Súper importante... La simulación... Y los software... Específicos... Que hoy por hoy... Prácticamente... Nada... Casi ya no podemos hacer... Sin tener eso... O sea... Todo lo que queramos implementar o hacer... Tenemos esta facilidad... Y hay que usar... Tanto los software... Que son para simulación... Como para asistencia a los diseños... Y... Como ya he mencionado... En el transcurso de la aplicación... Tenemos... Algunos casos... Prácticamente... Único en la región... De tener... Distancias tan largas... Y... Sin repetidores... En el medio... Entonces eso... También es un... Un know-how muy importante... Para nosotros... Y... Aquellos que están estudiando... Por ejemplo... Que están en el área de electrónica... O de comunicaciones... Van a... Pueden corroborar... Que... En el mercado también... Es difícil conseguir... Algunos equipos de medición... Que puedan medir... En... Estamos hablando en... Distancias ópticas... Por decir así... Distancias mayores... A 200 kilómetros... O a 300 kilómetros... Cuesta mucho conseguir... Entonces también ahí... Eso nosotros nos genera... Algunas técnicas... De cómo hacíamos... Para medir... Para saber si un... Si el punto A... Que está en Villa Ayer... Le ve al punto A... Que está en... Ayola... Por ejemplo... Y bueno... Básicamente... Esa es... La parte que a mí me... Me tocó... Hablar... Y bueno... Y le agradezco mucho... A la auditoria... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Luis... Muchísimas gracias... Bueno... Finalmente... Pasamos... A la ronda... De preguntas... Tenemos una... Una... Basta cantidad de preguntas... En torno a... PMU... Protocol de comunicación... Pruebas de real time... Sincrofasores... Estatismo... Inercia... Etcétera... Pero para... En honor al tiempo... Para no extendernos demasiado... Acá hay dos preguntas... Eh... Que son... Bastante generales... Pero que... Quisiera pasar a cada uno de los... De los disertantes... Para que puedan... Responderlas... Eh... Brevemente... Y son las siguientes dos... La primera es... ¿Cuál fue el principal obstáculo... En la interconexión... En cada una de las áreas de trabajo mencionadas? Y dos... ¿Qué significa la implementación de este proyecto... Para el usuario final de energía? Entonces... Iniciamos... De esta manera... Con nuestro primer... Disertante... El ingeniero... José Barúa... Si se encuentra aún... Sí, estoy... Sí... La dificultad inicial... Entiendo que... Fue... Justamente... El... 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 Romper esa barrera... Tal vez... Mental... Eh... Porque... Mucha gente... Inclusive... Nos decían que no... Están... Esto va a llevar más tiempo... O... O no... No había un empuje así... Yo estoy hablando desde el año 2003... Hasta... Eso explicaría en gran parte... Porque una pregunta que surgiría... ¿Y por qué demoraron tanto? ¿Verdad? Y bueno... Tendrá muchas respuestas... Y muchas aristas de respuestas... Pero en lo que a mí cabe... Y en lo que... Estuve bajo mi control... Yo tuve cuatro oportunidades... Eh... Diferentes... De... De... De asentar lo que se necesitaba implementar... Esto... Llevó mucho financiamiento por parte de Andes... Eso es... Normalmente la... No se invierte en nuestro país en la tecnología... Eh... Entonces... Tenía... Éramos expertos en escribir qué se necesita... Pero... No dábamos el salto cuántico... Entre comillas... En... Decidirnos a implantar... E implementar... Gastar... Por lo bueno... Lo bueno sale caro... Dicen los alemanes... Yo estuve en Alemania... En tres oportunidades... Y... Las tres veces... Escuché eso... Señores... Lo bueno sale caro... Y lo bueno... Requiere una valentía... Y un arrojo... Entonces... Trato de mezclar un poco... Las cosas... En forma filosófica... Para entender por qué demoramos nosotros... Cierto... Los cambios... Cuestan... Hacerlo... A mí me cuesta también cambiar ciertas actitudes... Ciertos comportamientos... Como ser humano... Entonces... Parece que algo de eso existe también en nuestro sector... No solo eléctrico... Eh... Concordarán conmigo que nuestro país tiene una inercia... Interesante en varios aspectos... Yo considero que esto... Bueno... Finalmente... Ya es un avance... Grande... Y una... Una cierta rotura de inercia... Respecto a la pregunta de... ¿Qué ganamos? El sistema se va a ir siendo cada vez más resiliente... Como dicen... Resiliency... Existen... Cinco libros que hablan solo de... Resiliency of power systems... Los cinco libros los tengo yo... Y es notable como allí... Ellos... Como si... Como si ellos fueran nosotros mismos... Es decir... No importa de qué nacionalidad seamos... La resistencia al cambio es grande... Inclusive entre los alemanes... O esa gente que nosotros consideramos de primer mundo como... ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen más arrojo... Tienen más organización... Y tienen sobre todo más decisión... Yo creo que... Tenemos que ser... Más decisivos... Tenemos que ser más... Tenemos que dar más prestancia... Y atención a lo técnico... A lo... A lo que realmente importa... Ya demasiado buroreí... Hemos tenido... En pérdida de tiempo... Digo... Cuando digo buroreí... Tenemos que hacer las cosas... Esa es mi... Opinión particular... Y yo he vivido mucho tiempo bajo ese... No hacer las cosas... Yo me canso de escribir... Qué hay que hacer... Pero no se hace... Digamos que eso que no se hace... Se tropieza con alguna burocracia... O porque hay una reticencia... Porque alguien va a ser afectado... O porque no le conviene al gobierno X... O porque... Siempre hay un porqué... Debería ser independiente... Nosotros deberíamos tener una política... De hacer las cosas... Ya dijo... El anuncio apostólico que estuvo acá en Asunción... Cuando se retiró... Él... De su representación... Dijo... Ustedes van a progresar el día que se dejen del buroreí... El día que se dejen del vaivai... El día que se dejen de todas esas cinco reglas de oro... Entre comillas de oro... Que nos caracteriza... Tenemos que ser... Y hacer... Yo creo que tenemos que hacer más y hablar menos... Esa es mi opinión... Muchas gracias... José... José... Gustavo... No, para complementarlo más un poco... La pregunta era... ¿Qué gana el usuario final? ¿Qué gana el país? Bueno... Primero... Como... Yo creo que ganamos todos... Ande gana el usuario final... Como yo les mencioné al inicio de mi presentación... Por ejemplo... Actualmente con los sistemas separados... No se puede tener el despacho económico... O sea... Yo no puedo pasar simplemente... Sin hacer una serie de complejas maniobras operativas... Pasar carga de Itaipú... ¿Verdad? Sobre que se le está actualmente... Es más... Y ahí también está el tema de que... El usuario final... Por eso también es... Va a tener un impacto... Que puede ser que sienta... Dependiendo de dónde esté ubicado... ¿Verdad? Por ejemplo... Acá hay gente que no sabe... ¿Verdad? Pero... Operativamente... A veces la ANDE... Se ve forzada a... A provocar pequeños apagones... ¿Verdad? De sus subestaciones... Que... Subestaciones... Por ejemplo... Lambaré... Guarambaré... ¿Verdad? Para poder hacer ese intercambio... Entre las generaciones... ¿Verdad? Cuando ya... Por ejemplo... Ya no hay potencia en Itaipú... Y se necesita traer más potencia... Ya se le está... ¿Verdad? Entonces... La ANDE... Actualmente se ve forzada... A desconectar... ¿Verdad? Mucha carga... Efectuar maniobras... Que son complejas... Que tienen también... Un impacto... Sobre los equipos... ¿Verdad? Ya hubo equipos averiados... Seriamente... A causa de esas maniobras... En alta tensión... ¿Verdad? Que... Si es que el sistema... Está interconectado... En cambio... Eso sería transparente... O sea... No habría necesidad... De hacer ese tipo de maniobras... Entonces... Eso es un impacto directo... En el usuario... Y a la ANDE... También le va a beneficiar... El despacho económico... ¿Verdad? Que ahora ya va a poder... Va a poder... Utilizar... De forma más eficiente... Sus recursos... De generación... ¿Verdad? Ya sea Itaipú... Ya Carahel... Y ya se le está... ¿Verdad? Muchas gracias... Gustavo... Por último... El ingeniero... César Adorno... Y el ingeniero... Luis Poisson... Para cerrar con las preguntas... Sí... Yo creo que... Creo que ya... Ya mencionaron... Los puntos principales... Eh... La primera parte de la pregunta... Era... ¿Qué problemas? Y el problema... El problema... Exactamente como mencionó... El ingeniero... Guarú... Eh... Una... Un problema... De romper paradigmas... E incluso... Implementar nuevas tecnologías... Es... Eh... Incluso hablando con mucha gente... Eh... Siempre... Decimos... Esto va a entrar... Va a entrar... No, no va a entrar... Esto no va a entrar nunca... Y... Y así... Creo que... Para nosotros... Desde el punto de vista de mantenimiento... También... Es... Es... Siempre es un desafío... Nuevas cosas... Nuevas... Nuevos desafíos... Porque cada tanto... Nos va metiendo... Nuevos desafíos... Y... Y tenemos que ir... Ir... Salvando... Y todo eso... Y sí... Él... Es... Así mismo... Muchísimos problemas... A través de no... 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 Trabajar entre conectados... Incluso a mí me llamó la atención... Había una publicación de Camesa... Eh... Donde había gente que... Justamente hasta... Ellos aceleraban que van a poder... Eh... Que van a poder... Eh... O van a poder trabajar... En... En el despacho económico... Es decir... Esto yo creo que ganan todo... Por eso... Es más... Eh... De lo mismo... Coincido plenamente con lo que dijo Nino Aguayo... Y el Nino Aguayo... Muchas gracias... César... Luis... Sí... Gracias... Gracias... Yo realmente... Eh... Coincido también plenamente con lo que... Con lo que bien dijo... Ingeniero Barúa... También Gustavo... Y recién César... Y... Efectivamente... ¿Verdad? La dificultad, por decir así... Simplemente o siempre es... Esa... Ese temor al cambio... ¿Verdad? Pero tenemos que hacerlo... Y me encanta también lo que dijo... Ingeniero Barúa... ¿Verdad? Hablar menos y hacer más... Y una cosa que yo quiero resaltar... ¿Verdad? Es... Eh... Y que es innegable... ¿Verdad? La ANDE ahora tiene... Una gran... Este... ¿Cómo decirlo? Una brillante ocasión... Por usar el término... Que tiene a... A un presidente... Como lo del ingeniero Félix Sosa... Que le encanta... Y que apuesta a la tecnología... Y eso se ve reflejado... Fíjense que todo esto... Esto dinero que se está consiguiendo... Y las inversiones... Que se están haciendo en el sistema eléctrico paraguayo... Es una gran apuesta a la inversión en tecnología... El ECANDE es un ejemplo... Si bien eso también ya comenzó con... Con la administración anteriores... ¿Verdad? Pero... Sigue esa raya... Sigue esa línea... Y estamos apostando con todo a la tecnología... ¿Verdad? En lo que ganamos... ¿Verdad? Yo no puedo opinar del lado de potencia... Porque no es mi... No es mi especialidad... No es mi fuerte... Pero yo sí creo que ganamos... Justamente en tecnología... Ganamos en que... En que nos demos cuenta de que... Hay que invertir en tecnología... Para que podamos tener mejor resultado... Mejor... Mejor pasar... Con el tema energético... Y obviamente... No sé... Me podrían corregir... Gustavo... Barúa... Creo que a nivel mundial... Este sistema que implementó... Ande... ¿Verdad? No lo tienen muchos países... Y si lo tienen... Son algunos países... De primerísimo mundo... De primer mundo... ¿Verdad? Entonces... Yo creo que estamos... Por un buen camino... Y... Y nosotros como técnicos... Como ingenieros... Del área tecnológica... Y de la área que nosotros estudiamos... En la facultad... Esto es una brillante oportunidad... Para un crecimiento profesional... También... Y le viene bien al país... Gracias a ti... Lo que... Gracias a ti... Sí... Así mismo es... Ingeniero... Creo que Gustavo conoce más... Las realidades de otros países latinos... En cuanto a este hardware... Si no me engaño... Eran al menos cuatro países... Latinos... Que tienen un sistema... Así... SIP... Siendo el nuestro... Bastante peculiar... En sus implementaciones... Inclusive... Los colombianos de SIEMEN... Nos dijeron... Caray... Ustedes tienen un sistema dedicado... De comunicación... Decía con el tono colombiano... Y... Con un... Notable... Y evidente... Tono de admiración... Porque para ellos es un lujo... Invertir... Tanto... En esa área... ¿Verdad? En la parte comunicacional... Que sea dedicada... Y de hecho... Es un lujo esa parte también... Es un Ferrari comunicacional... El que tenemos... Y yo lo considero alecán... Y también... Otro Ferrari... Globalmente hablando... Eh... Es la gran oportunidad... Tal vez... Eh... Debamos ver siempre el lado positivo... Y... Yo creo que este es un arranque... Y una demostración... Para las generaciones nuevas... ¿Verdad? Porque nosotros... Ya medio que ya estamos... O en el medio... O ya de salida... De la parte profesional... Pero los nuevos... Tienen esta oportunidad brillante... De... Continuar... Y mejorar... Siempre... El alumno supera el maestro... Se suele decir por un lado... Y por otro lado... Eh... Decía Newton... Yo... Eh... En realidad... No sé si era Newton... O Einstein... Que decía... Eh... Mirado... He estado encima de hombros de gigantes... Es decir... Él continuó la obra magna... De anteriores a él... Entonces... Con eso no estoy diciendo... Que nosotros somos los gigantes... Sino que... Aprovechemos... Lo que otros hayan hecho... Y... Bueno... Saquemos de partida eso... Es decir... Pongámonos... Una camiseta de... Esfuerzo... Y de darle su importancia... Como dijo César también... A las inversiones... En tecnología... La educación... En ese sentido... Tiene mucha importancia también... Porque está relacionada con la tecnología... Para conocer la tecnología... Hay que tener un cierto nivel educacional... Y una cierta formación... Es decir... Eh... Tenemos esta oportunidad... De lo considerar Lecán... En ese sentido... Muy aleccionador... Para todos nosotros... No solo... Desde el punto de vista de estudiantes... Y profesionales... Sino... Para la población en general... Eh... Como un hito... Eh... Es una... Lo veo como una gran... Un avance... Y una gran oportunidad... De ir en la senda de... De tratar de acompañar... No digo igualar... Pero tratar de acompañarla... Tecnológicamente a las demás naciones... ¿Verdad? Porque... No seremos una isla en el mundo... Tenemos que ir acompañando... Muchas gracias... Una cosita... Que me faltó... Realmente... Yo estuve en el 2019... Hice mi especialización... En protección del sistema eléctrico... En la Universidad Federal de Itayua... Yo estuve en una materia de PMU... Y fue un profesor... Un doctor de la Universidad Federal de Santa Catalina... Que fue mi profesor... Y él le hubo una cabeza... Las redes de PMU... Tipo... Que hacen mediciones fasoriales... Y ellos tienen... Una red de... PMU... Para hacer mediciones... Y registros fasoriales... Creo que está en la UNS... Y a... A Guayimena... Corregidos... Y incluso en la red... Que tienen con Argentina... Con la Universidad... De Buenos Aires... Y con la Universidad de... 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 Chileno... Hay una red... Así que uno puede acceder... Incluso al... Uno puede acceder... Incluso a una página... Que ahí vos colocás... Y vos vos... Vuelve viendo... Comportamientos de PMU... Que se utiliza para mediciones... Fasoriales... Y registros... Esa es una cosa... Cuando yo... Nosotros le mencionamos... Que estábamos en ese proyecto... Yo le menciono... Que estábamos en ese proyecto... Realmente yo... Se quedase un vendidor... Es algo muy nuevo... Muy nuevo... Eso... Y que tengamos encima... Con una red... Con... 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 Con una red de MPLS... Es decir... Yo... 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 SH... STM... De... De 64... Yo me quedaba como loco... O... 256... Me quedaba como loco... Entonces... Eh... Creo que es... Realmente... Eh... Es... Muy valioso... Eh... Es tremendo lo que tiene la... La... Y aparte el know-how... Como cuando habló también un... El japonés... Cuando habló del tema de la satélite... El know-how que nosotros ganamos... Es infinito... Es decir... Pasamos como ese a la grandes liga... Entonces... Creo que es... Es... Demasiado... Demasiado importante... Y es un logro muy grande... De todo el país... Gracias... Muchas gracias... César... Bueno... Eh... Culminamos así la ronda de preguntas... Muchas gracias al ingeniero... José... Gustavo... César... Luis... Por su participación... En representación a la ANDE... Y... De mi parte como moderador... También me toca agradecer a todo el equipo... Del IEEE... Es... Una... Por esta tremenda organización... Eh... No es la primera vez... Que organizan este tipo de eventos... Eh... Masivo... Y... Visibilizando este tipo de... Trabajos... Realizados... En los distintos sectores... De términos energéticos... Y de potencia a nivel país... Y bueno... Agradecidos con ellos por... Por el trabajo... Por la dedicación... Por el tiempo... De igual manera... También a los disertantes... Paso la palabra... De esta manera... A la vicepresidenta... Del PES... Una... Eh... Leti... Si estás... Sí... Aquí estoy... Eh... Primeramente... A los disertantes... Muchísimas gracias... En nombre de... Toda la sociedad de PES... También gracias Dani... Por ser moderador de esta actividad... Que fue realmente grande... Y... Y nada... Gracias también a los asistentes... Por prenderse a esta actividad... Por... Por... Porque sin ustedes... Nosotros... O sea... Nuestra actividad no hubiera sido lo que... Lo que fue también hoy... Eh... También les comento... A los alumnos de la FIUNA... Que ya está limitado al form... Para que vayan completando... Y de esta forma... Registrar su asistencia... Para la posterior asignación... De los puntos de extensión... Y nada más que decir... Muchísimas gracias a todos... Y también... Por favor... Los disertantes... Si se pueden quedar... Unos minutos más... Después de... De... De que se retiren... Todos los asistentes... De la charla... Gracias... Sí... Como no... No, no, sin problema... Gracias... 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 Nos quedamos para la foto... ¿Verdad? Sí... 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 Ok... Realmente... Parece que salió bastante bien... Yo creo que... Que estuvo muy linda la... La... Sí... En serio... Salió bastante bien... Tuvimos muchísima gente... En este Meet... En... Facebook... Y también creamos... Otro Meet... En donde retransmitimos... Esta presentación... Y también hubo mucha gente... Qué bueno... Qué bueno... Sí... La verdad... Luis... Gustavo... César... José... Una asistencia... Prácticamente histórica... En lo que venimos organizando... Este tipo de... Yo desde mi época estudiante... Y ahora... Laborando todavía con ellos... Una asistencia... Increíble... La verdad que yo... Particularmente me quedé con muchas cosas para decir... O sea... Me comí muchas cosas... Y bueno... El tiempo siempre es el enemigo... La falta de tiempo siempre es el enemigo... De todo el mundo... Así... Pero me hubiera gustado... Hablar mucho más... Obviamente... Yo... Si llegué al... El 5%... Ya es mucho... Tenía mucho más que hablar... Pero... Es una acotación muy mía... Nomás de que... La temática daba para mucho más... Me quedé con las ganas de mostrar unas simulaciones... Sé que los demás colegas... También se habrán quedado con las ganas... José... En el caso de... Creo que ha gustado... En el primer seminario... El sistema de potencia y energía... Organizado por el PES I... Hace varios... Tres años ya... Dirigido a estudiantes... Creo que lo invitamos... Si mal no recuerdo... Ahora que están Leti... Irving... Organizando este... Este año... Este tipo de eventos... Yo creo que siempre hay espacio para continuar... La idea de este... Tipo de... De voluntariado... De este tipo de... De trabajo como el IEEE... Justamente es de... El de visibilizar este tipo de... De trabajo... Y de hacer un networking... Verdad... Entre todos los... Tanto estudiantes... Entre ellos... Estudiantes profesionales... Y profesionales... Entre ellos... Y crear una comunidad... Para fortalecer... Verdad... Todo este trabajo... Que se viene realizando... Excelente... Excelente... Qué bueno... Ya no sé... La foto se da... Voy a mi señora... Me está mirando mal... Y... No sé... Creo que estamos... ¿Dos? Ahí... Ya estoy saliendo por fin... Pero es con mi celular... Ah... Igual más... Ahí está... Aquí tenemos una fotillo... Ahí estoy... Ahí está... ¿Quién va a quitar la foto? O sea... Yo saco... No sé si Sole va a prender su cámara... O... Bueno... Iris va a quitar la foto... Entonces... Ok... A ver... No... Yo no salgo... Bueno... Sacamos foto... Ponete no me voy a esperar... Espera... Avisá... Dale... Ahora... Uno... Dos... Tres... Todos felices... Todos felices... Más fotos... Más... Esa está... Varias fotos... Varias fotos... Buenísima... 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 Muchísimas gracias nuevamente a todos por su tiempo... En serio... Fue muy productiva la... El webinar de hoy... Excelente... Gracias... Gracias... Muchísimas gracias... Gracias a todos... Yo tengo que agradecer con todo... Con José... Con José... Con Gustavo... Con César... Me agradezco muchísimo... Gracias... Gracias... Ok... Más gracias... Y les esperamos para los próximos eventos también... Hasta la próxima... Hasta luego... Y como dice Irving... Les esperamos para los próximos eventos... Nos ponemos en contacto con ustedes... Para continuar este tipo de... De conexión... Entre el... Entre el sector estudiantil... El profesional... Y también la industria... La ANDE... Muchas gracias por su tiempo... Excelente... Muchas gracias... Hasta luego... Nos vemos... Muchas gracias... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal...